Miles de personas ya vivieron la experiencia, y ahora, ¡sí! ¡Faltás vos! Héctor Rossi presenta, Trasnoche Paranormal, cara a cara. Te vas a emocionar, a reír y a vivir el clima paranormal, con Historia Central en Vivo. Trasnoche Paranormal, cara a cara. Un espectáculo familiar apto para todo público. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror, reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal Buenas noches, Radio Paranormal. Mi nombre es Adrián. Quería contar un poquito mi historia. Yo, el año 20-23, sufrí una enfermedad que se llama síndrome de Metckel. Que es, como yo he dicho, una enfermedad rarísima, muy característica en niños. Pero, en este caso, se me dio a mí. Yo tengo 53 años. En agosto cumplí 54. Pero esto me pasó cuando yo tenía 53 años. Y ese síndrome de Metckel se da, bueno, se me da en la parte intestinal. Donde me tienen que operar de urgencia. A tal punto fue la operación de que tuvieron que hacerme toda una reconstrucción abdominal. Tuvieron que cortar tejido intestinal. Bueno, una cosa, una operación bastante complicada. A tal punto que estuve en coma. Y lo que quiero contar acá de todo esto es que en un momento estaba yo en un box de terapia intensiva. Me despierto y me sentía, estaba, tenía, estaba canalizado en garganta. Tenía cable por todos lados. Y también tenía vías en la, en la yugular. Yo te digo así, pero todo eso yo me despierto en una oscuridad terrible. Y lo que sí recuerdo y hasta el día de hoy me llama la atención era que hacia mis pies había la figura. Que yo me imagino que era una enfermera de pelo largo, negro. Pero no veía su uniforme blanco. Lo veía todo negro. Era como que estaba así a mi espalda. Y imagínense como preparando la medicación. Pero era algo tan bonito. Hasta el día de hoy me llama la atención. La paz y lo bonito que no sé qué era. No, 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 no lo puedo. Porque yo no lo logré ver de frente. Sí, vi una imagen alta, larga, pelo largo. Y me transmitió una paz, pero tan hermosa, un amor. Era como amor que sentía. Me hizo mal que estuve. Estuve como 15 días en terapia intensiva. Y estuve en coma inducido. Y me sentía también como, era como que tenía claustrofobia. No podía respirar por los caños que tenía en la boca, en la nariz. Y en todo eso yo me acuerdo muy bien que yo le dije si me podía sacar el caño traqueal. Porque no podía respirar, no podía hablar. Y si me podía prender, aunque sea dejarme abierta la puerta del box. Porque tenía claustrofobia. Hizo todo eso. Y a partir de ese momento mi recuperación fue muy rápida. Salí al toque a los 2, 3 días. Ya salí de ese coma. Ya me podía conectar y contactar con los enfermeros que me vinieron a atender en terapia intensiva. Y bueno, después creo que a los 2, 3 días, 4 días, ya estaba ya desentubado. Ya me habían retirado días. Y ya me estaban por pasar hasta que me pasaron a cuidados intermedios. Pero lo que sí remarco es que hasta el día de hoy, esa imagen, esa paz, ese amor que sentí. Hacia esa imagen que ya te digo. Yo la veía de espalda, era negro. Era un pelo lacio, largo, negro. Que me transmitió esa paz y ese amor terrible. Bueno, gracias. Esa quería contar mi historia. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nicolás. Te quería contar mi historia paranormal. Esto nos ocurrió yendo con un grupo de amigos. Íbamos cuatro arriba de una camioneta de mi propiedad. Íbamos para el lado de Bahía Blanca, sobre la ruta 205. Llegando al cruce donde las rutas se transforman. Pasa a ser de 205 a 65. Vemos que habían dos chicas paradas en la rotonda. Haciendo dedos. Dos mochileras. Entonces un amigo me dice, vamos a llevarlo aunque sea, dice, y dejarlas cerca de algún lado. Le preguntamos hasta dónde iban. Las chicas nos responden que iban hasta Huaminí. Le decimos de que nosotros íbamos al lado de Bahía Blanca y que las podíamos dejar. Entonces uno de mis amigos abre el baúl de la camioneta. Introduce las mochilas de ellas, todo. Sube, se corre. Entonces una de las chicas le dice, no te preocupes. Que mi amigo va encima mío, ¿no? Para que vayan más cómodas, les dice. Entonces se corre lo más posible para que las chicas vayan cómodas. Mi amigo las mira y dice, pero ustedes están todas mojadas. Dice, ¿dónde estuvieron? Dice, lo que pasa es que estaba lloviendo. En realidad esa noche no llovía. Estaba totalmente despejado. No había inicios de lluvia, nada. Cuando estábamos llegando a la entrada del pueblo de Alsina. Una de las chicas nos dice si podíamos detener el vehículo. Que tenía ganas de hacer pis. Paramos. Estuvimos la marcha, todo. Se bajan las dos chicas. La puerta queda abierta. Mi amigo dice, no van a venir más. Dice, capaz que se asustaron. Entonces le digo, bajá, fíjate, a ver si pasó algo. Cuando mi amigo se baja, mira, me dice, no, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? No, no hay nadie. Entonces tenemos una linterna que llevábamos dentro del vehículo. Agarramos la linterna porque dijimos, se fueron más para dentro del campo y habrán tocado un alambrado de bollero. Y le habrán dado una patada o algo. Buscábamos por todos lados y no había nada. Entonces mi amigo abre el baúl. Y no estaban las mochilas. Seguimos mirando para todos lados. Doy vuelta a la camioneta, pongo la luz alta. Todo, buscábamos. No había nada. Llegamos a la estación de servicio donde el cruce de la 65 con la 33. Había en YPF. Bajamos. Le comentamos al de la estación de servicio lo que no había pasado. Y de la estación de servicio el playero nos dice, o Caspar Ares, dice, eso es normal que pase. Y ahí nos entra a contar la historia de las famosas chicas mochileras que fueron muertas en la ruta, vamos a decir, que fueron levantadas y fueron asesinadas. Bueno, quedamos como privilegios, mirándonos uno al otro todo. En eso seguimos nuestro viaje, nuestro trayecto. Y antes de llegar más o menos unos 10 kilómetros antes de llegar al pueblo de Pihué, vemos que hay dos chicas haciendo dedo. Y yo miré, puse la luz alta y eran las dos chicas que nosotros habíamos levantado en Bolívar. No frené porque mis amigos me dijeron, no frené, no frenés, no frenés. No frené ni nada. Y uno de mis amigos me dice, se da vuelta para mirar y dice, no está más. Justo había una pequeña luz, dice, no es tan más. Llegamos a Pihué por un susto impresionante, porque habíamos visto a esas dos chicas que habían fallecido y las habían asesinado. Y bueno, compramos las cosas para seguir el viaje, cargar aguantos termos. Y cuando estamos llegando al pueblo de Saavedra, nos detenemos al costado porque uno de mis amigos me ha ganado de hacer pis. Y lo miramos porque subió, vamos a decir, no tardó ni 5 segundos. Saltó a la camioneta y me dice, vámonos, vámonos, vámonos. Cuando le digo que esto sucede, me dice, ahí están las dos chicas que vienen caminando. Miro por el espejo retrovisor del lado del acompañante y veo que venían dos personas, dos figuras caminando hacia la camioneta. Frené, me bajé y cuando me bajé, las figuras desaparecieron. Fue algo muy, muy, muy feo, muy feo, muy, muy, vamos a decir, muy paranormal. Algo que a nosotros nunca nos había pasado. Tal es así que uno de mis amigos hoy en día es algo que lo cuenta y le da mucho miedo. Vivimos casi los tres, los cuatro, perdón, como dos semanas contándolo, hablándolo. Casi nadie nos creía porque pensaron de que era broma, como íbamos a pescar. Que nosotros estábamos haciendo la broma todo. Y después salió en el noticiero, un noticiero famoso, gente denunciaba a las comisarías en las taquerías, en los puestos camineros, de ver chicas, dos chicas caminando al costado de la ruta y que cuando ellos se detenían, las chicas subían a los vehículos y cuando paraba el vehículo, porque una de las chicas pedía para hacer pis, se bajaban y no volvían más. Y han hecho denuncias, han hecho de todo para no, para tener, vamos a decir, una tranquilidad. Hola Héctor, ¿cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, te quería contar, escuchamos con mis compañeros todas las noches, todas las noches que estamos en el guardia, te escuchamos por la 101.5. Y vos sabés que te mandaba este audio para comentar un poco una experiencia que había tenido. Hace unos años atrás, yo laburaba en un local de celulares y el local estaba pegado a la casa del dueño del local. Ellos un día se fueron de vacaciones, el dueño con su familia, se fueron de vacaciones y me dieron la llave de la casa para que pudiera pasar y, bueno, abrirle al perro, viste, en el patio, todo eso. Y saliré un poco a la casa, no, que no esté tan cerrada. Bueno, resulta que ellos tenían muchas discusiones así de pareja. Y vos sabés que una vez empecé a sentir que había como una presencia, que al resaltar a todo esto yo veía a la iglesia, iglesia cristiana, y bueno, sentía, viste, como una presencia bastante oscura que andaba rondando por ahí, sentía, pareciera como si fuera que me vigilaban, viste. Yo caminaba por ahí, yo tenía que caminar por el comedor para poder pasar al patio y sentía como que me miraba, como que me seguía. Es más, un día caminando por el comedor, estaba una mesa grande, y veía como unas manitos negras abajo que salían como queriéndome agarrar los pies o algo así. O para que lo entiendas. Bueno, esto pasó durante unos tres o cuatro días. Ya en un momento ya la, nunca se movió nada, nunca pasó nada, por lo menos cuando estaba yo. Pero sí sentía la presencia esa y era bastante molesta. Entonces, bueno, un día agarro y sentí, viste, como para describírtelo, cuando se están presentando los boxeadores que se ponen bien cerca, como amenazándose con la cara, bueno, sentí algo así de parte de esta presencia. Entonces, a ver, yo entiendo que hay un mundo espiritual, lo respeto mucho. El mundo espiritual respeta mucho lo que es la autoridad. Y entonces, bueno, como hijo de Dios, tomé autoridad y le digo a esta entidad, le digo, mirá, yo no te vine a molestar, esta es tu casa. Yo a vos no te vine a molestar, yo estoy trabajando, lo único que hago es abrirle al perro. Vos si querés hacer lo que quieras, pero yo no te vine a molestar. Vos sabés que sentía automático que se fue todo. Se sentía en un ambiente medio pesado y se fue todo. Se sintió el ambiente calmado, tranquilo. Y cada vez que pasaba por el comedor, justamente para abrirle al perro, después de esto que yo le dije, lo sentía que estaba, pero estaba lejos, como expectante, como diciendo, a ver qué haces. Y bueno, después de eso, cuando volvió esta pareja, yo nunca les comenté nada, cuando volvió esta pareja, como a los dos, tres días, el muchacho que era mi jefe, aparece, viste, y era pleno verano y aparece con una campera fina, manga larga. Entonces le pregunté qué andaba haciendo. Y me dice, y bueno, y me mostró. La esposa de él, dice, se enloqueció. No sé qué había pasado, se enloqueció. Dice, me empezó a rajuñar, me empezó a gritar, insultar. Dice, le cambió la cara totalmente. Dice, no era ella. Y cuando le mirábamos las manos a esta chica, no tenía uñas, porque las usaba bien cortas. Bien, bien cortas, viste, como que se las comía. Así, bien cortitas. Y tenía unos arañones profundos en los brazos. Así que, para mí era el tema de esa entidad, porque también tenía una cámara en el local, más que nada por el tema de los robos, de esas que se activan, viste, cuando hay movimiento. Y él decía que a las 3 de la mañana siempre se le activaba. Siempre saltaba una alarma. Y cuando él miraba, tenía infrarrojo la cámara. No, no se veía nada. Pero saltaba la alarma en movimiento. Así que, bueno, esa es la historia paranormal de hoy. Un abrazo, muy bueno programa. Hola, hola, hola. Buenas historias para abrir el miércoles, ¿no? Dejame salir del clima paranormal. Porque buscás la mejor ubicación en Buenos Aires. Dazzler Maipú. Está solo 50 metros de Avenida Córdoba, en pleno centro. Disfrutá de sus amplias habitaciones, un desayuno increíble y un gimnasio de primera. ¿Te gusta dormir? El desayuno está disponible hasta las 12 del mediodía. Y además, podés aprovechar el late checkout hasta las 14 horas, sujeto a disponibilidad. Seguinos en Instagram, arroba Dazzler Maipú. Y reserva tu estadía en DazzlerHoteles.com para vivir la experiencia Dazzler by Wynnham al máximo. Clima paranormal. Señoras y señores, ¿están listos para abrir el ritual? Está todo preparado. Loli Girardi en la producción. Macarena Ruiz Guineasú. Mauro Campaniolo en la puesta al aire. Lamona Carvallo conmigo acá en el estudio. Rodrigo Blanco, editor. Toda la banda de la pop. Pedrón. Candellas. Persia. Yo me llamo Héctor Rossi. Una tanda y abrimos el programa. A la niña le gira la cabeza 360 grados, mientras el sacerdote le arroja agua bendita, pidiéndole a Dios que la salve. Te expulso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Demian. Amén. Lo estás viendo y esto es radio. Así se vive la noche paranormal. Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona. Tras noche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro. Tras noche paranormal, cara a cara. Este show es real. ¿Son seres interdimensionables, extraterrestres, o los humanos del futuro? ¿Por qué estamos viviendo la oleada de avistamientos ovni más grande de la historia? Todas las respuestas en la noche paranormal. Voy con Luciano, que está en vivo con nosotros para relatarnos su historia. Luciano, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Héctor? Bien, che. Bienvenido. Primero te quiero agradecer que me hayas escrito para adelantarme, que tenías una historia para contar. Llegó el momento. Queremos escucharte. Bueno, dale, dale, sí. Te escribí y, bueno, me animé, pero justo se hizo viral el video y dije, ¿por qué no contarlo también? Contame primero y contale a la gente qué te llamó la atención del programa, qué es lo que viste, cómo te enganchaste. Me enviaron un, bueno, el video que se hizo viral de Diorio, de los pájaros. Me lo mandó, bueno, mi maestro o persona que, digamos, que me enseña todo este tema de la espiritualidad y demás. Y él sabe cómo a mí me gusta. Ricardo Diorio, bueno, me lo mandó y lo vi. Y ahí empecé a seguir lo que es el programa y demás, ¿no? Bien, bien. Bueno, contame tu experiencia con Diorio o con estas conexiones espirituales. Mirá, esto viene, yo vengo soñando hace dos años, tres años, con otras cosas, ¿no? Un poco más heavy. Pero bueno, con Diorio fue hace un año, pero que ahora se va a cumplir dentro de un mes la muerte de él. Y bueno, al otro día soñé, lo soñé a él, que estaba arriba, o sea, que en el otro plano, que él llegó arriba, ¿no? Porque es difícil, no es que vos te morís y, por lo que sé, ¿no? Obviamente, no es que vos te morís y, qué sé yo, a los segundos estás allá arriba, ¿no? Claro. Es un proceso que hay. La elevación es un proceso, ¿es cierto lo que decís? No es el día a la noche. Así que nada, el sueño es lo siguiente. Lo soñé al otro día, que pasó desgraciadamente la noticia que tuvimos y lo vi a él vestido de negro, con esa, ¿viste? La camisa negra, la remera negra. Pero yo lo vi en una versión más, poco más joven, o con la cara más descansada, obviamente, ¿no? Porque vos no vas al otro plano y estás... Digamos, como estabas acá, ¿no? Pero nada, él llegaba, el jardín era un jardín lleno de arbusto. Obviamente que también coincide con la... Te dijo la señora esa, que es todo muy brillante, otros colores son más vívidos los colores. Y luego, como que le daban la bienvenida dos, tres personas. Yo vi tres. Eran de... Estaban vestidas de blanco, pero no era un blanco blanco, era un blanco más, como decirte, un beige, pero más blanco, ¿no? Y lo recibían. Yo, por lo que vi en el sueño, eran personas conocidas, porque, ¿viste? Abrían los brazos, lo abrazaban, y hasta ahí llegué, ¿sí? Eso es lo que te puedo contar. Y después sí tuve otro sueño, donde lo vi a él caminando en un jardín, también lo mismo, ¿no? El jardín con muchos colores, era otro verde, no es el verde que nosotros, digamos, vemos en este plano, ¿no? Pero se lo veía mucho más tranquilo, en paz, ¿sí? La cara, eso se ve en la cara, se ve también en los gestos. Pero, nada, dije, ¿por qué no escribirte y contarte también la experiencia, no? Lo interesante, perdón, Luciano, lo interesante es que vos lo soñaste o te encontraste con él, posterior a su muerte, horas después, ¿no? O sea, es como todavía en el proceso este de elevarse, ¿no? De quizás seguir en este plano. Vos decís que llegó bastante rápido, el que se elevó rápido. Claro, se elevó rápido. Y eso es importante, por algo es. Andás a ver qué es lo que, digamos, del otro lado vieron para que sea de esa manera, ¿no? Claro. Porque acá es, si uno ves, bueno, él hablaba también de Alan Kardec, ¿no? Del espiritismo y demás. Si uno lee los libros de Alan Kardec, creo que te va, en algunas partes te va a decir, o te va, digamos, a graficar o describir en algún punto, que es un proceso, ¿no? Es que vos demorís y ya abrí los ojos, digamos, y estás del otro lado. No, no, no. Pero eso es, digamos, algo, digamos, para tener en cuenta, ¿no? De lo que soñé y lo que vi y, digamos, ahora, como vos mencionas, de la muerte de él. Che, te quiero agradecer, Luciano, por contar tu experiencia. Te mando un abrazo gigante. Dale, por favor. Igual. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Con Luciano abrimos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Hoy es 25 de septiembre del 2024. Estamos a tres meses de la Navidad. Formalmente a tres meses de la Navidad. Como hablábamos anoche con Antonio. Qué locura lo que pasa con este programa. Qué linda, qué sana, qué hermosa locura. Lo que es la noche paranormal, la trasnoche paranormal. Lo que se va generando. Este reel de Iorio se recontraviralizó. De hecho, fíjate lo que dijo Luciano. Él llegó al programa. Él llega a conocer este programa por haber visto el reel. Mirá cómo cambió el paradigma. Se lo digo a Candellas, que es el director de la radio con quien siempre hablamos de estas cosas. Mirá cómo cambió todo. O sea, no escuchaba por el aire de la radio. Ahora sí está escuchando por el aire de la radio. Pero llegó a través de un reel. Mirá qué interesante la figura de Iorio. Bueno, no sabía que se cumplía el aniversario de su muerte ahora pronto. Pero mirá qué interesante la cantidad de gente que lo vio a Iorio en sueños. Porque no es el único Luciano. El Luciano se animó a salir al aire. Después me sigue escribiendo gente que yo después les voy a ir compartiendo los correos electrónicos, los mensajes, todo lo que llega acá a la noche paranormal. Si vos viviste algo parecido, si vos también tuviste un encuentro espiritual con Iorio o como con Cerati, lo que pasó anoche, me lo pueden contar. Abrimos el WhatsApp paranormal. El 11 27 84 1073. Para hablar conmigo en vivo esta noche de miércoles, grábame un audio, contame tu historia paranormal, tomate un par de minutos, graba tu audio por WhatsApp y envíalo al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Entre todos los audios que lleguen, vamos a sortear un ejemplar de mi libro, historias paranormales de Penguin Random House, que puede ser tuyo. Lo podés comprar en cualquier librería del país, pero hoy te regalamos un libro por audios de WhatsApp. 11 27 84 1073. ¿Quieren escribir su historia? TrasnocheParanormal arroba gmail.com. Los espero en el correo electrónico, donde también me están llegando muchos textos, muchas historias. TrasnocheParanormal arroba gmail.com. Y los espero en el teatro, como siempre les digo, se vienen las próximas funciones. El domingo 27 de octubre a las 9 de la noche, voy a estar en Lomas de Zamora, en Dandelion Teatro Bar. Ya están a la venta las entradas. Agendate, domingo 27 de octubre, Dandelion Lomas de Zamora. Día de Muertos, sábado 2 de noviembre. Me voy a Neuquén, ahí voy a estar en Neuquén. Pueden comprar por Passline su entrada o en mis redes sociales. Neuquén 2 de noviembre. La Plata, domingo 3 de noviembre. Teatro Bar de La Plata, entradas por Platea.net, también pueden comprar sus tickets. Jueves 14 de noviembre, San Isidro, Centro Cultural San Isidro, TrasnocheParanormal, cara a cara, también pueden comprar las entradas en Passline o en mis redes sociales. Los espero en el teatro, un espectáculo totalmente diferente. Miren, no les puedo contar bien de qué es la obra, porque no es igual al programa de radio, porque no es que yo cuento historias de terror todo el tiempo. Tiene un poco de todo, vamos a ir pasando por distintos climas, nos vamos a asustar un poquito, es apto para todo público, igual pueden venir menores de edad. Después te vas a emocionar, nos vamos a reír, te invitamos a un montón de emociones, a vivir un montón de emociones y a que vivas una experiencia única. Mucha gente que vino, después volvió para, entre comillas, traer a un familiar, a un amigo, a alguien que tenía que ver la obra. Sin lugar a dudas, hay un punto de quiebre que es cuando aparece la muerte. Pero me gustaría que vengan a verla, que no se asusten de antemano, porque es algo más reflexivo que otra cosa. Los invito, pueden venirse, me escriben por redes sociales, Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, y les paso ahí los links para comprar las entradas. Quiero abrir el programa contándoles algo que me estaba pasando antes de venir para acá. Y voy a hacer este corte para mis redes sociales también. ¿Qué importante es tener gente que te potencie? ¿Qué importante es estar rodeado de gente que tire para arriba, como decía Miguel Mateos? ¿Qué importante es esa gente que te conoce porque, ahora van a entender a qué me refiero, hay un tipo de gente que te conoce bien que siempre que te habla lo va a hacer desde el amor. ¿Qué importante es esa gente que te quiere de verdad? Y vos te das cuenta que te quieren de verdad porque siempre te van a dar una palabra que te eleve. Siempre van a tener palabras motivadoras, palabras que construyen, que te ayudan a seguir creciendo en el aspecto que sea. Y me refiero a personas que te conocen bien porque para decirte eso creo yo que ese tipo de personas tienen que cumplir no por una obligación sino porque esas personas cumplen por decirlo de alguna forma con por lo menos estas dos cosas. La primera ser personas seguras de sí mismas. Son personas que están en el camino de la construcción, que ya han que ya han tenido aprendizajes, que tropezaron y aprendieron, que construyeron, son personas que lograron su autonomía, personas a las que les costó, personas que sufrieron y que supieron salir de ese lugar de víctima y que lograron empoderarse desde el lugar que sea. Esas personas tienen esa característica pero además son personas que te conocen tanto, que te conocen a vos íntimamente o que te conocen, que conocen tu ser que no se distraen con tu apariencia, con con lo que vos mostrás. Te lo voy a explicar con un ejemplo personal porque por eso me surgió decir esto. Yo sé que soy un tipo, una persona que muestra seguridad al hablar, cuando hace sus cosas, sobre todo en mis trabajos. Yo estoy como muchísimas horas al aire, o sea, estoy como expuesto muchas horas por día en la radio, en la televisión o en las redes, ¿no? Y como generalmente lo que expongo tiene mucho que ver con lo que siento y pienso medio que ya me conocen, o sea, quienes me siguen conocen una parte mía. Pero yo sé que muestro esto del humor, de estar siempre seguro, de como alguien que no duda de sí mismo. Y yo dudo muchas veces de cosas que hago. O sea, yo de fondo soy una persona como cualquier otra, como vos, y muchas veces tengo dudas y miedos, lo que pasa es que no los muestro y solo los comparto con esa gente de la que te hablo, con gente segura de sí misma que te quiere y que siempre aporta desde la construcción. Pero claro, hoy me pasó algo a la tarde, me escribe una muy amiga mía que no vive en este país, pero a quien amo con todo mi corazón, y me dice te quiero contar una anécdota y me cuenta una secuencia que ella tomó un curso parecido a los que yo doy, etc. Y me dice Héctor, sentite feliz con lo que haces y me dijo muchas cosas lindas que no las voy a decir al aire porque si no se puede transformar esto como en algo de arrogancia, pero me dijo tantas cosas lindas relacionadas a mi laburo, a la pasión que le pongo a lo que hago, a cómo soy que claro, me dejó, me abrazó con su palabra desde lejos, me abrazó, me contuvo, me acarició, me dio más confianza en mí. Y eso no lo logran todas las personas porque no todo el mundo va por la vida conectando con los otros y tratando de ayudarlos a salir o a crecer. en general porque también me pasa lo otro durante el... ¿saben con quién? Porque también es medio loco y se me acaba de ocurrir ahora mientras lo... o sea, se me acaba de ocurrir, no, lo acabo de linkear ahora mientras se los cuento a ustedes. ¿Saben qué es lo loco que me pasa últimamente? Porque esto ya tiene que ver con ustedes. Que tengo pocas personas así como esta persona de la que te hablo que me dijo eso que claro, no se quedó con la forma con quien yo muestro sino que ella me conoce en esencia entonces le habló a mi esencia. Porque quienes no me conocen mucho pueden pensar bueno, a este tipo le va bien, no tiene ningún problema, hace lo que quiere, se caga de risa en el laburo, le va bien el teatro, o sea, se quedan con la forma ella en el teatro, ¿qué más? Porque también también recibo a veces esto, ¿no? De bueno, ¿en qué vas a invertir toda la plata? Bueno, eso que viene como como en forma de gastada o de chiste o que no termina siendo algo constructivo, o sea, no lo recibo yo bien eso, soy muy buen actor entonces me toca ahí como ja, 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 pero por dentro digo, qué cagada que le salga a decir eso y no otra cosa, porque, por ejemplo, y acá es donde entran ustedes, tengo muy pocas personas como esta que me dijo eso, que de verdad me dio una caricia, mi familia, algunos amigos y amigas, poquísimos, y ustedes, es muy loco esto, ustedes, ustedes, ustedes cuando me hablan, cuando me escriben, cuando me ven en la calle, cuando vienen al teatro y me hablan cuando es a la salida del teatro, ustedes, ustedes conectaron con mi esencia o yo con la de ustedes o los dos o se dio, ustedes no me dicen pavadas, no me hacen chistes del estilo, hablo de mí, pero llévalo a tu caso, ustedes no son personas que vienen a bardear o a no, no, es al revés, se da un vínculo como como potenciador, como como si le hablaran al niño interior, como dicen en psicología, o como si le hablaran al ser, esto es lo que me pasa a mí, miren, por ejemplo, con el tema del teatro, que es lo más nuevo que estoy viviendo este año, entre otras cosas lindas, pero yo me siento bien cuando alguien viene y me pregunta cómo me siento, cuando alguien me pregunta hey Héctor, ¿y cómo te sentís? ¿cómo lo estás viviendo? cuando alguien me pregunta eso humanamente o incluso cuando me dicen Héctor, disfrútalo, disfruta esto, yo me siento bien ahí, porque digo ahí, estamos sintonizados, por el contrario, no me gusta cuando lo que viene es esto que te contaba recién, ¿no? Bueno, dale, ahora te la vas a recreer, bueno, pará, pará de laburar, ese tipo de cosas es como, no sé, las recibo como con cierta energía negativa, aunque me la diga gente conocida, digamos, no, es como, no, 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 no es por ahí, o sea, por lo menos no es por ahí lo que a mí me pasa, pero es muy loco que me ocurre con ustedes, a muchos no conozco personalmente, y que me ayudan porque yo también necesito que me ayuden, necesito que me den una mano a veces, necesito que me contengan y viene de estas personas, por eso, como, perdón que lo hice largo, no lo escribí, que quería que fuese genuino, pero, qué importante es tener cerca gente que te potencia, que te pregunta cómo estás, que se interesa por vos, que quiere conocer a la persona que está viviendo la experiencia y que no se come el personaje, todos hacemos un personaje capaz y a vos te debe pasar también, qué importante es esa gente, ¿no?, para que esté siempre en nuestra vida, si tenés alguna de esas personas cerca no la sueltes, y yo te agradezco a vos personalmente porque sos una de esas personas para mí, bueno, vamos a abrir el programa 11 27 84 10 73, el whatsapp está abierto para vos, Romina Lamona Carballo, hola Mona, buenas noches, muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches paranormales, es terrible la situación que estamos viviendo hace días, el fuego en Córdoba que no cesa, y la noticia de hoy tiene que ver con la imagen de la Inmaculada Concepción que se salvó del incendio de los cocos, el emotivo hallazgo de esta imagen de la Virgen conmueve por supuesto a todos los argentinos en las redes, en los noticieros, por supuesto en todos lados la reacción popular que da mucha animosidad y da mucha esperanza a los cordobeses. Durante varios días ya están con grandes focos de incendio que están arrasando distintas localidades de Córdoba, están por estos momentos atravesando momentos críticos, entre tanto caos, un impresionante hallazgo en los cocos esperanzó muchísimo a los vecinos que están desesperados, desde hace unos días más de 600 bomberos y brigadistas luchan por combatir distintos focos de incendio, realmente un foco muy grande en Punilla se desató y se fue hacia Calamuchita en todo lo que es la zona de Antillaco y Villaverna muy próximo también a la Cumbrecita. En las últimas horas el pedido de fe el pedido por lluvias también para la provincia cordobesa difunde a través de las redes el suceso compartido por los vecinos de Los Cocos. La imagen de la Inmaculada Concepción encontrada a salvo después de que el fuego arrasara con todas las casas de la zona. La imagen fue hallada en medio de cuatro viviendas completamente consumidas por las llamas. En las redes sociales la gente los usuarios de las redes comparten aún su emoción por este hallazgo y siguen pidiendo a la Virgen que ayude a los bomberos que ayude a todos los que están trabajando incansablemente y que ayuden a la gente que lo ha perdido todo. Actualmente los operativos cuentan con gran despliegue de bomberos y por supuesto efectivos policiales defensa civil plan provincial plan nacional de manejo y el fuego el periodismo y la gente también que se acercó a colaborar. Nos gustaría que si estás pasando por un momento de situación caótica si estás en Córdoba o si estás cerca de Córdoba dejes un mensaje de lucha y esperanza para la provincia de Córdoba en el 11 2784 1073 Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches. Te cuento una historia que pasó acá bueno yo también trabajo de seguridad justo estábamos escuchando un audio de un muchacho nosotros haciendo una recorrida que tenemos que hacer recorrida perimetral por la noche lugar donde un sector donde cuidamos donde cuidan un compañero es una casa está en medio del campo una casona se cuida que bueno siempre solían escuchar compañeros ruidos como que se cerraba y se abría las puertas del baño y cosas así ¿Viste? Bueno un día a la noche un día salimos a recorrer con un compañero y en eso nos frenamos y en el campo se nos da por sacar una foto a la casona de la casa de lejos y vos sabés que sacando fotos así sacamos los dos y en el cual en mi teléfono no salió nada pero en el teléfono de él en una de las ventanas de arriba se ve como una silueta de una mujer clarito después bueno pasó un tiempo nos fuimos nos fuimos a la garita y después al tiempo volvimos y sacamos de vuelta fotos, videos y todo y ya no se veía más nada fue una cosa y después bueno siempre siempre contaban muchos compañeros cuentan que de noche se escuchan ruidos es una casa de dos pisos y dice que en el piso de arriba se escuchan ruidos como que cierran puertas y abren así que bueno acá con los compañeros siempre de la noche escuchamos la radio así que bueno un saludo y era para contar la historia el título del correo electrónico es a mí también se me manifestó Gustavo Cerati hola paranormales mi nombre es Elizabeth y soy fiel oyente de tu programa te escribo por este medio porque aún no me animo a mandar un audio o incluso llamar tengo muchas historias extrañas o paranormales para contar y ya lo haré cuando me anime un poco más soy sanadora chamánica tengo la capacidad al día de hoy de canalización pero no lo sé manejar no me dedico a eso te comento que soy muy fanática de Gustavo Cerati y desde muy pequeña su música cala muy hondo en mí allá por los años donde Gustavo se encontraba internado por el ACB que él tuvo yo iba a apoyarlo con un grupo de fans saludábamos siempre a Lisa, Benito y a la madre Lilian que siempre asistían al sanatorio cuando anuncian la muerte de Gustavo realmente me angustie muchísimo fuimos al velatorio que fue muy popular y estuvimos toda la noche allí al día siguiente llego a mi casa por la mañana estaba muy cansada y me dormí enseguida al segundo me despierto en sueño en el mismo lugar donde me acosté todo estaba exactamente igual plena luz del día yo estaba acostada y miraba a mi alrededor todo era como cuando me acosté segundos antes pero algo se sentía distinto el ambiente era denso pesado en un momento giro la cabeza y estaba Gustavo ahí parado mirándome y sonriendo con una luz con una luz que salía de atrás suyo me extendió su mano y me dice vamos todo es exactamente igual allá y acá yo le agarro la mano y empiezo a caminar por mi casa todo era exactamente igual si miraba para adelante pero si miraba para los costados se veía oscuridad no sé cómo explicarlo pero me generaba miedo recorrí la casa y volví al mismo lugar a mi cuerpo porque cuando estaba volviendo me pude ver allí acostada como si me hubiera desdoblado cuerpo y espíritu entré en mi cuerpo y me recosté Gustavo seguía allí tan calmo y sonriente le dije ¿por qué te fuiste? me partiste el alma a lo cual me contestó tranquila yo estoy bien es lo mismo allá y acá a través de sus ojos sentí una voz que me decía la puerta son las canciones luego me desperté exactamente en el mismo lugar donde estaba en el sueño en la misma posición Héctor pero él ya no estaba quedó una sensación rara en el ambiente que se disipó con el paso de los minutos nunca más volví a soñar con él pero cada vez que pide una señal siempre aparecen canciones caminando por la calle y de repente suena un auto con su canción o en el trabajo empieza a sonar una canción de él y demás cosas yo sé que él sigue estando entre nosotros de alguna manera sigue allá y acá perdón si se hizo muy largo pero quería contar cada detalle esta historia es real buenas noches mi nombre es Graciela soy de General Rodríguez les quiero contar el sueño que tuve de esto hace cuatro meses aproximadamente una noche soñé lo vi perfectamente a un hombre vestido de negro con sobre todo del mismo color y botas negras dicho hombre bajaba por una escalera que no tenía fin había mucha niebla en su mano izquierda llevaba una cabeza humana la agarraba de los pelos al hombre que bajaba no le vi el rostro solamente se veía de la cintura hacia abajo y la cabeza que tenía en su mano izquierda me habló y dijo mira lo que me hizo mira lo que me pasó me desperté sobresaltada aterrorizada no puedo olvidar esa pesadilla si alguno sabe el significado de lo que soñé por favor que me lo diga muchas gracias que tengan buena noche bendiciones en tijuana en baja california está él ya estuvo participando de trasnoches paranormal con sus historias pero además con sus investigaciones porque no solamente ha tenido experiencia sino también es un seguidor y un perseguidor por decirlo de alguna manera un verdadero experimentador del fenómeno ovni está en vivo con nosotros y los saludo hola buenas noches Mike Navolta ¿cómo te va Mike? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal amigo? buenas noches saludos para tu audiencia y saludos para todas las personas que están escuchando hemos hablado hace unos meses y desde ese momento ahora seguro han pasado cosas desde la repercusión a nivel internacional del fenómeno ovni pero quizá algo que haya ocurrido en tu vida individual personal me gustaría Mike invitarte a contarme de manera resumida cuál fue tu experiencia esa de la que hablábamos la primera vez que nos conectamos por aquí sí mira fue una experiencia que me tocó en la sierra en el sur de mi país México este me acerqué a una nave la vi la toqué estaba suspendida a una altura aproximadamente de un metro este toqué esa cosa parecía metal pero parecía que el metal tenía vida tenía inteligencia y antes de retirarme pude observar que en la parte de arriba había otra transparente no sé si formaba parte de la misma nave o eran naves separadas este en en mi mente de un adolescente de un chiquillo pues yo pensaba que pues que era un avión ya después me enteré que lo que tuve ahí cerca pues no fue un avión gracias a la revista duda vi que esa cosa que estaba allí entre mis ojos pues era una nave extraterrestre y a partir de ahí 1992 este pues me atrapa el tema y me metí de lleno en esto esta experiencia que me cuentas donde eras adolescente o sea todavía no tenías la formación adulta y tampoco la investigación del fenómeno ovni es lo que a uno lo shockea anoche hablaba con una psicóloga que también experimentó los fenómenos y me decía claro hay un momento de trauma de shock donde uno no sabe cómo reaccionar porque el cerebro está procesando la experiencia en este caso ¿podrías volver a ese momento? ¿a qué distancia estaba esa nave? porque para llegar a tocarla digo ¿cómo fue la secuencia en que la nave aparece e interrumpe lo que estabas haciendo? ¿qué estaban haciendo? no sé si estabas solo no recuerdo si estabas con alguien pero ¿cómo fue la acción y cómo te interrumpe el avistamiento? mira yo fui a recoger unos animales a la sierra porque mi hermano no pudo ir este estaba oscureciendo los fui a recoger y ya de regreso hay árboles gigantes y vi una especie de como de incendio ¿no? y pues yo me dije bueno tengo que ir a ver porque el poblado está cerca atravesé la línea de árboles y hoy comprendo que lo que para mí fue un incendio eran luces luces de colores que emulaban un incendio entonces se abrieron los árboles llegué a un lugar así limpio y pues bueno ahí estaba la nave había mucha neblina yo me acerqué yo la inspeccioné yo la revisé porque te repito yo no sabía nada de ovnis yo no sabía nada de extraterrestres yo pensé que era un avión pero a mí se me hizo extraño que esta cosa estaba suspendida a una altura de un metro no tenía clavos no tenía tornillos pero sí tenía símbolos muy extraños ok y había símbolos en la parte externa de la nave y qué más recuerda porque hay algo de lo que dices que me parece interesante que han contado otras personas que tuvieron experimentación a nivel ufológico que es la nave parecía tener vida sí cómo es eso si me lo podés detallar cuando yo lo estuve inspeccionando un rato pues mi instinto fue tocarla ok pero antes de tocarla esa nave tenía una especie de campo invisible porque cuando yo atravesé mi mano se vio diferente se vio muy diferente pudiste penetrar pudiste penetrar a la nave digamos bueno para mí es una especie de campo que protege esas cosas yo la toqué y al tocarla sentí un calor caliente que entró por mi brazo me llega la información al cerebro de que esa cosa tenía vida el metal se empieza a doblar así como si fuera agua y le empieza a salir muchas cosas luces de colores y todo ese rollo y fue cuando quité la mano rápidamente no llegaste a ver en esta experiencia o quizás en otra que hayas tenido a Ceres o sí no he tenido sueños una vez tuve un sueño hace como dos tres meses después de que me entrevistaste estuve en el mismo lugar pero según en el sueño cuando yo estaba inspeccionando se abre una puerta yo me meto adentro y adentro había mucha cosa tecnológica estaba muy padre todo eso la puerta se cierra y había un cristal adentro y el cristal se abre y sale como una especie de energía gelatinosa que me empieza a observar como si me estuviera inspeccionando yo la quise tocar pero mi mano atravesó eso era como una especie de holografía así lo veo de esa manera es interesante lo que estás contando mira te lo digo a vos a Mike y a la gente que está siguiendo esto y la gente que nos está escuchando en pop en la radio acá en Argentina va a saber mejor la referencia luego te voy a enviar un video porque lo que dijiste de los hologramas de soñar con una entidad holográfica por decirlo de alguna manera hay algo dentro de lo que está pasando en Argentina y puntualmente en Buenos Aires te lo cuento rápido Mike hay una mujer que está perdida una mujer vagabunda por decirlo de alguna forma una mujer indigente que ha sido grabada en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires pareciera una mujer que tiene problemas mentales porque está como muy exaltada pero lo único que dice esa mujer es sos un holograma bueno lo dice como hablamos acá en Argentina pero es como si yo te dijese tú eres un holograma no eres real o sea esta persona está como ofuscada enojada y va señalando a distintas personas no a todos a alguna de las personas que se cruza y la señala y le dice son hologramas váyanse de acá no los queremos digo cuando yo vi la noticia porque esto salió por la televisión argentina muchos se lo toman en broma piensan que es una mujer desequilibrada pero yo lo primero que pensé es en el fenómeno ovni y bueno va de la mano con lo que acabas de contar no sé si la referencia te ayuda a alguna conclusión si te quiero escuchar y voy a buscar el video a ver si lo podemos compartir para que tú también lo veas pero que piensas si yo he tenido sueños recurrentes con un ser hace la semana pasada tuve un sueño estupendo que lo conté aquí en el canal este tú y yo somos los mejores los hologramas más reales que vas a ver en tu vida somos hologramas todo esto pues es es un juego de acuerdo a lo que yo vi después de de la muerte entre comillas porque la muerte no existe si sigue la vida continúa la vida pero en otro nivel somos hologramas y aquí venimos el ser me estaba contando que todos no todos algunos reencarnan porque tienen que seguirse educando espiritualmente o porque sus acciones dejaron mucho que desear y tienen que pagar por todo lo que han causado entonces este nosotros somos hologramas aquí este plano terrenal o lo que ellos me dijeron según es una escuela venimos a aprender venimos a experimentar venimos a capacitarnos es una experiencia corporeal pero muchos de nosotros nos perdemos porque nos seduce todas las cosas eh malas entre comillas que hay en este plano como son las drogas eh la cerveza eh cosas mundanas eso nos nos saca del del camino de la misión si así es te voy a compartir un fragmento de video tiene muchos insultos y vas a ver a una mujer desequilibrada la gente que nos está escuchando ya conoce de lo que hablo pero me gustaría que Mike que no tiene idea de esto porque no no lo habíamos hablado antes está surgiendo en vivo veas un poco a esta mujer que que la encuentran siempre por las calles de Buenos Aires diciendo justamente lo que estamos hablando pero obviamente vas a escuchar cierta violencia en su forma de hablar pero bueno sepan disculpar está el material como fue grabado por los testigos ¿se siente bien? no, no te metas no hablo con vos ah, disculpe llamo a la policía si me jodeste pero por qué si no dice nada vos sos un holograma tomate el palo sos un holograma andate te dije un holograma la conocen? la conocen? no, 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 no no, no, no si se me llega la concha de tu madre me tiró el holograma boluda me tiró elio y me empecé a marear vos debes a que yo le tiro un botezaco a cualquiera yo soy buena andate porque te rompo la cara firmame, puto que yo estoy atada con dron hijo de puta ¿atá qué? vos firmame, basura alegre e ignorante bueno, obviamente la gente que ve estos videos que son virales en Argentina hay una parte del público por ejemplo en TikTok que se lo toma a broma esto y se ríen de estos videos ¿no? a mí no me causa para nada gracia me parece que cualquiera de las dos hipótesis la de una persona desequilibrada o la de una persona que tuvo acceso a más información y que quizá su mente ahora quedó como tildada pero algo de lo que dice me resuena con el fenómeno ovni con los seres de los que venimos hablando sos un holograma y ella no se lo dice a todas las personas a determinadas personas que se cruza dame tu impresión tu reacción en vivo Mike de esto que acabas de ver pues mira este lo que dice la persona pues es una realidad es una realidad que no todos este van a aceptar y más en el caso de la situación de la persona como es una persona que está en la calle y todo eso pues lo único que se te viene a la mente dices tú no pues está loca no pero no hay algo de verdad en sus palabras quizás digo quizás tuvo la la posibilidad de de ver algo y eso pues la la dejó en shock no lo sé pero todos tenemos una cierta percepción de sensibilidad de poder ver el mundo invisible entonces aquí este para mí tiene algo de verdad y tiene mucha razón lo que dice la señora este en España también hay una persona que saca fotografías y las empieza a trabajar y te enseña ciertos ciertas líneas como si estuvieras como si estuvieras dentro de un videojuego pues en el cielo te aparecen líneas remarcadas como como cuadros y eso es algo verdaderamente extraño nosotros empezamos bueno por lo pronto en en occidente porque en en oriente ya se venía hablando del tema pero en occidente a través de de libros y sobre todo de la saga de películas de matrix empezamos a familiarizarnos con este concepto de vivir dentro de una matrix o de un holograma ¿no? de vivir más acá en el tiempo casi como una crítica a lo a los reality shows también hubo una película de Jim Carrey que se llamó Truman Show que tenía algo más allá de que hablaba de la televisión también había algo de una escenografía un que lo que nos contiene en realidad no es la realidad sino es algo para entretenernos ¿no? bueno las hipótesis extraterrestres o de estos seres de otros mundos también van de la mano por esto con esto de los hologramas y de tenernos entretenidos para mientras tanto quizá experimentar con nosotros o o hacer un seguimiento de nuestra vida me parece espectacular lo que pasó porque nosotros no habíamos hablado antes y este sueño que tuviste fue posterior a la primera entrevista sí es que han pasado muchas cosas este estimado amigo por ejemplo este este viernes que acaba de pasar grabamos algo es que se graban cada cosa grabamos alguna especie de objeto alargado que tiene sentinelas y pareciera que está hueco por dentro como si fuera un tornillo un taladro por momentos es verdaderamente impresionante luego en Tijuana hace tres semanas grabamos una especie de luz una línea de luz que están en las montañas donde es de difícil acceso o sea ¿quién rayos va a andar por allí? nadie entonces este pues hay muchos avistamientos sí pero también quiero decir a la gente que todo lo que está en las redes sociales tampoco le den su importancia porque a este punto y más el año que viene ya no vamos a ver si lo que estamos viendo es real o fake gracias a la inteligencia artificial claro terminamos de perder la posibilidad de percibir y darnos cuenta ¿no? qué cosa es real y qué cosa es forzada porque también dentro de las noticias falsas hay noticias falsas que buscan solo el entretenimiento y otras que buscan la distracción es correcto dentro de la información está la desinformación claro te hago la última pregunta y agradeciéndote estos nuevos minutos que nos diste Mike para seguir hablando con nosotros teniendo en cuenta un patrón que se viene dando ya desde un tiempo esta parte pero no desde hace mucho tiempo si bien se han desclasificado documentos de la NASA hablando de la vida extraterrestre el año pasado con esto de los restos biológicos no humanos si bien podemos hablar de no sé 60 años para atrás de información relacional fenómeno ovni hay una tendencia después de la pandemia donde no solo los avistamientos sino también la cantidad de gente como vos y como tantos otros que se están animando a contar sus experiencias sobre todo de contacto y de abducción hay un patrón que se está dando donde podemos darnos cuenta sin ser especialistas que hay un crecimiento exponencial muy rápido donde cada vez se conocen más testimonios de estos seres visitando nuestro planeta ahora la pregunta es estamos ante un inminente ante una inminente presentación explícita de estos seres no sé a través de una cadena de televisión en redes sociales estos seres están a punto de presentarse explícitamente ¿cómo lo ves vos? es una pregunta interesante quizás a muchos no les guste la respuesta pero mira nos están preparando para una invasión extraterrestre pero nos están pintando los aliens malos que son muy malos entonces todo esto se deriva de la holografía del proyecto Blue Bean este no sé si te acuerdas que con la aparición del Oumuamua sentaron las bases de que se estaba acercando una nave y luego giró y se retiró bueno pues ahorita la NASA acaba de decir que viene una nave súper enorme a la Tierra y que se está acercando a una velocidad de 1.6 millones de kilómetros por hora hay científicos la NASA está haciendo un proyecto de mandar otra vez información al espacio con nuestros datos generales y hay científicos que ya están vendidos que están diciendo ya aguas NASA no lo hagas porque es información sensible si una raza hostil lo encuentra nos va a invadir y todo eso vienen preparando esto desde hace tiempo pero ya es inminente ahí tenemos a Luis Elizondo que para mí es un caballo de Troya apapachado por los grandes investigadores del tema OVNI ahí está su libro que se llama Inminente Inminente la invasión extraterrestre bueno Mike me encanta hablar contigo porque tienes una mirada polémica del tema y es lo que se necesita también para despertar las mentes de aquellos que nos siguen te envío un gran abrazo donde pueden encontrar tu canal como hacen para encontrarte a vos a ti me pueden encontrar así Mike Navolta en todas las redes sociales Mike Navolta como aparece en pantalla los que nos están siguiendo en Trasnoche Paranormal y yo los invito también a que en los comentarios de este video le escriban directamente a Mike me escriban a mí o por correo electrónico trasnocheparanormal arroba gmail.com invitando también a la audiencia de distintos lugares del mundo que nos sigue que si tienen ganas de contar su propia experiencia por favor se pongan en contacto conmigo o también con Mike Mike te envío un abrazo grande desde Argentina gracias por estar hoy con nosotros gracias gracias a ti saludos hasta la próxima Duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 Estás escuchando Trasnoche Paranormal en Spotify como tanta gente muchas personas descargan su episodio para luego escucharlo sin conexión gracias por eso te contamos que los episodios al ser escuchados de esa forma no generan una monetización para nosotros y es por eso que la idea es que si te gustan y te generan adicción nos ayudes suscribiéndote para poder seguir subiéndolos a estas plataformas es muy fácil primero siempre te recomendamos que los escuches en Spreaker que si está monetizado es simple en la caja de descripción de este episodio tenés un enlace para bajarte la app de Spreaker y empezar a escucharnos por ahí también permite descargarse los episodios a tu dispositivo para escuchar sin conexión la segunda opción es suscribiéndote con un pequeño aporte mensual realmente es muy pequeño revisa la caja de descripción de este episodio que tenés opciones de suscripción libre y fija por Mercado Pago si estás en Argentina y por Paypal y Global si estás en el exterior muchas gracias paranormales por apoyar este contenido miles de personas ya vivieron la experiencia y ahora sí faltas vos Héctor Rossi presenta tras noche paranormal cara a cara te vas a emocionar a reír y a vivir el clima paranormal con historia central en vivo tras noche paranormal cara a cara un espectáculo familiar apto para todo público la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola Héctor Rossi me llamo Martina tengo 7 años y esta es mi historia paranormal yo un día estaba en la casa de mi abuela me estaba dando las manos en el baño hasta que vi las cortinas del baño moverse entonces le avisé a mi abuela dijo será la gata bueno yo fijé los rincones arriba abajo y no era nadie entonces le dije a mi abuela que no era nadie y bueno esa es mi historia paranormal chao Rossi un beso hola Héctor soy Marina y esta es mi historia pasó en el 2000 vivíamos en Merlo provincia de Buenos Aires alquilamos una casa donde vivíamos mis padres y hermanos un día mi mamá me comenta que un hombre la llamaba por las noches no le di importancia pero unos días después me dijo hay alguien que me sigue y me suspira en el oído así siguió por unas semanas una noche mientras ella se bañaba sentimos golpes en la pared lo raro fue que la casa estaba en el medio del terreno no había vecinos cerca pero los golpes continuaron una noche tuve un sueño caminaba con mi mamá entramos en un túnel muy oscuro en un momento tuve pánico solté su mano ella siguió y yo me volví a la mañana mi mamá me dice anoche soñé con vos que íbamos por un túnel juntas no lo podía creer soñamos lo mismo mi mamá me dice me voy a morir yo me enojé por lo que me decía esa noche tuvo un infarto y falleció cuando pasó el tiempo me di cuenta de que esas señales que vivimos juntas tuvieron razón saludos y éxitos te veo en Lomas ya tengo mis entradas Marina Raquel Ibáñez gracias por tu historia y gracias por vernos ahora en Lomas de Zamora el 27 de octubre hay más hola Héctor buenas noches quería contarles mi historia cuando mi abuela falleció con mi hermana estábamos muy mal ya que ella nos crió a los dos yo estaba tan mal que por las noches no podía dormir hasta que la tercera noche me acosté y sentí que ella me abrazaba sentí una paz increíble me desmayé y al otro día me desperté y estaba en la cocina le cuento esta historia a mi madre y voy de inmediato cerca de donde vive mi hermana cuando llego a la casa mi hermana estaba llorando me llevó al baño y en el baño cuando prendías la ducha tenías que prender el extractor porque se llenaba de vapor y por supuesto no se veía nada ahí mi hermana descubrió que esa misma noche que yo sentí que mi abuela estaba conmigo ella se había olvidado de prender el extractor y ella se bañó con muchísimo vapor cuando sale la ducha muy caliente miró hacia el espejo y estaba escrito la palabra paz esa historia conmovedora nos pasó hace un tiempo y quería compartirla con los oyentes Héctor buenas noches mi nombre es Karina sueño con personas que ya fallecieron seres queridos es como si me comunicara con ellos también me suele pasar que lo que sueño después se cumple tuve experiencias de parálisis de sueño también saludos muy buena la radio estoy leyéndolos en el mail trasnocheparanormal arroba gmail.com por favor se meten ahí trasnocheparanormal arroba gmail.com hay más historias buenas noches esto me ocurrió en Valdivia yo soy Martín de Lavallol y esto me pasó en pandemia fuimos a comprar con mi mujer a un mercado un mercado acá en la avenida había que hacer la fila afuera entonces se podía entrar de a uno por el grupo familiar me quedo esperando en la fila ingresa mi mujer y solo quedo afuera en la fila me encuentro con un conocido que había sido compañero secundario mío me pongo a hablar con él le pregunto cómo andaba empezamos a hablar de compañeros y lo noté muy duditativo con algunos nombres que yo le nombraba como que no los recordaba bien cuando salga mi mujer se lo presento nos saludamos que se yo intercambiamos el número de teléfono y bueno yo no tenía datos en ese momento y cuando llego a casa te mando un whatsapp así que estamos en contacto que se yo pasó el tiempo y llegué a casa pasaban dos o tres meses me encuentro con otro amigo secundario que él hace unos laburos de hacer bañilería y hace construcción y me dice che mirá tengo un laburo de pintura me das una mano bueno listo yo estaba al pedo nos ponemos a laburar y el laburo duraba un mes era pintar un duplex completo por fuera por dentro todo nos ponemos a laburar y en el transcurso de los días nos ponemos a hablar che te acordás fulalito venga no sé ah bueno sabés un tiempo me encontré me encontré con X vamos a decirle X para no edir susceptibilidades y me dice cuando te encontraste con X que se yo ahora tres o cuatro meses lo encontré en el mercado estuvimos hablando le pregunté por vos todo si hacía rato o no te veía me dice imposible X se murió se suicidó se ahorcó hace tres años como que se ahorcó hace tres años me dio el teléfono todo no puede ser no puede ser bueno llegó a casa se lo comento a mi mujer me dice nada no estarán confundidos los dos están confundidos que se yo le mando un mensaje al whatsapp de X nunca me contestó y después con el tiempo comprobé que que sí que efectivamente se había suicidado hacía ya más de dos años siempre me han pasado pollas este tipo esa es una de las más no sé si escalofriantes pero más paranormal era una persona con la que yo no tenía la gran amistad pero sí me llevaba muy bien y bueno eso es todo Hola Héctor buenas noches esta historia que te voy a contar pasó en el verano del año 96 fue una noche que escuchamos unos ladridos que provenían del fondo de la casa de mi tía justo la pieza de mis hermanos y la mía daban cerca del patio y pudimos oír los ladridos con miedo fuimos a contarle a mis papás sobre los ladridos y en ese momento mi viejo se levanta de la cama y se va a fijar lo que estaba pasando al alumbrar con la lámpara el lugar donde el perro estaba ladrando observó que las hojas del arbusto se movían mi tía a los gritos le pide a mi papá que llame a la policía en ese momento mi vieja llama al 911 y le cuenta lo que estaba pasando la policía cae a los 15 minutos y empieza a inspeccionar el lugar mi mamá nos lleva a mis hermanos y a mí a la pieza para tratar de tranquilizarnos y en ese momento mi hermano mayor empieza a llorar del miedo y nos cuenta que ese día a la tarde él y sus amigos habían jugado al juego de la huija esa tarde habían invocado a un espíritu maligno y ellos le preguntaron si le podía dar una señal el espíritu le respondió que le iba a dar una señal a la persona con la letra S el único que se encontraba y tenía el nombre con la letra S era mi hermano Sebastián él no pensaba que iba a pasar todo esto él creía que era pura broma la policía inspeccionó el lugar y toda la cuadra pero no pudieron encontrar a nadie pero lo que sí encontraron fue una cuchilla grande que se mostraron se la mostraron a mi viejo de no ser por el perro de mi tía podría haber pasado una desgracia después de ese día empezaron a pasarnos cosas paranormales pero esas historias serán para otro día soy Mauro de Remedios de Escalada y esta historia es regal hola como les va mi nombre es Graciela les cuento que soñé y visualicé un hombre que bajaba de una escalera había mucha niebla llevaba en su mano izquierda una cabeza humana esa cabeza me miraba y me decía mira lo que me hizo el hombre seguía bajando la escalera porque era una escalera que no tenía fin me gustaría saber si algunos de ustedes que están escuchando soñaron algo similar y quisiera saber el sueño el significado porque me quedé muy impresionada fue hace cuatro meses que lo soñé y aún no me puedo olvidar gracias un abrazo soy de General Rodríguez Jimena es médica pediatra en un hospital de niños en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe dentro de la República Argentina hago esta aclaración porque además de estar escuchándonos en pop en la noche paranormal esto es un video que vamos a colgar en trasnoche paranormal YouTube donde nos ven en todo el mundo y Jimena me adelantó ya por correo electrónico historias paranormales de hospital algo que en lo personal me apasiona Jimena ¿cómo te va? buenas noches buenas noches Héctor ¿cómo estás? bien bueno sos súper joven le digo a la gente que no te está viendo sos súper joven pero ya tenés mucha experiencia dentro de tu trabajo y también experiencias paranormales sí en realidad esta que te conté fue la primera que me pasó que ocurrió en el año 2021 y a partir de ahí me empezaron a pasar un montón cada vez más frecuente ¿podrías ordenar tus experiencias de manera cronológica digamos desde la primera que te pasó hasta ahora podrías contármelas la primera que me pasó fue en el hospital en el año 2021 fue aproximadamente en agosto no recuerdo bien la fecha exacta y después en el hospital fue la única que me ha pasado sí me han contado muchas historias pero en ámbitos de salud solo esa después a partir de ahí yo siempre creía en estas cosas pero como que bueno no le das tanta bolilla hasta que te empieza a pasar se hicieron cada vez más frecuentes a cuestión de que ya como que lo tomo medio normal como que sucesos normales muchos muchos en mi casa muchos yo después te mandí otra historia que sucedió acá en el departamento donde alquilamos que sucedió durante muchos meses y todo el tiempo de ver sombras pasar de ver sombras blancas por ahí pasar de escuchar bueno uno de los otros audios que te conté fue de escuchar una voz de una mujer en este departamento que escuchaba con mi marido se no era la única que lo escuchaba fueron muchos meses que lo escuchábamos después continuamente cosas yo tengo un bebé de ocho meses cosas como por ejemplo me ha pasado que yo estaba dormida él tenía pocos días de vida o un mes y estaba redormida y sentí que alguien me tocó la pierna así me hizo tac 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 como para despertarme yo a todo esto abrí rápido los ojos no vi nada mi marido estaba al lado durmiendo el bebé obviamente era chiquito estaba a la cunita durmiéndola y automáticamente veo que el bebé vomita pero un montón estando acostado en la cuna fue un aviso se iba a respirar si no porque vomitó cualquier cantidad yo ya tenía levantarlo por ejemplo y siguió vomitando un montón después sentía como alguien se sentaba en la cama por ejemplo cuando sentís viste cuando se sientan en el cachón claro abría rápido los ojos y no había nada no había nadie bueno muchas cosas así eso sentí que fue como una protección como que alguien estaba protegiendo a mi bebé dicho sea de paso de los primeros días de vida se cae de los brazos del papá cuando estaba haciendo provechito la noche el cansancio y todo y él se cae al piso de una cama bastante alta y no se hizo nada el piso es de madera viejo de madera y gracias a Dios o sea no pareciera como que alguien lo hubiera sostenido no sé giró de tal manera es más lanzó así no tuvo ningún rejulio obviamente estuvo internado lo controlaron todo porque era muy bebito claro y no fue nada pero bueno yo creía como en un ángel protector que estaba ahí cuidándolo cuidándonos cuando cuando decís un ángel es un ángel x digamos o pensás en un familiar que murió que de ustedes y que es como el ángel yo creo que es mi suegra que falleció ya en el 2019 obviamente no lo conoció el bebé ni nada pero yo creo que después llegara a ser ella después estos sucesos no volvieron a pasar digamos justamente estos así no volví a sentir pero fueron muchas o sea en días diferentes pero fue increíble como me tocaron con el dedo o sea alguien me despertó y vos decís y yo me volví a cerrar los ojos y automáticamente escucho que el bebé empezó a vomitar digo que loco o sea fue un aviso claro claro te hizo prestar y a partir de ahí como muchos el primero fue en el 2021 en el ámbito hospitalario y a partir de ahí continuamente oíme dentro del hospital seguro hay historias que se cuentan que pueden hasta ser como leyendas ¿no? pero no sé si vos te contaron alguna si algún compañero o compañera tuya vivió alguna en primera persona dentro del ámbito del hospital ¿qué experiencias así extrañas místicas paranormales viviste o podés contar? mira este es un hospital de niños donde nos pasó esto y lo que vi yo lo vio exactamente igual una compañera en el mismo momento porque yo en ese momento digamos no lo podía creer digo a lo mejor es el cansancio uno está muchas horas muchísimo trabajo muchos pacientes tiene cargo muchas responsabilidades esto pasó alrededor de la una y media en la mañana más o menos nosotros entrábamos muy temprano tipo seis seis y media en la mañana entonces estábamos hasta el otro día entonces bueno como que viste uno empieza como a pensar que bueno no que estoy cansado que pero realmente me quedé helada y solamente la mirá a mi compañera porque éramos tres en ese momento pero una estaba dada vuelta estábamos hablando como así en triángulo dos mirando para este pasillo que fue lo que sucedió donde sucedió todo mi compañera y yo que mirábamos para ese pasillo y otra que estaba que solamente vio nuestras caras de horror porque en ese momento nos asustamos porque quedamos como y no entendíamos bien qué es lo que estaba sucediendo y asustadas también porque estábamos solas en esa área a esa hora no circula gente es un área medio o sea es un área restringida en el sentido que no hay pacientes caminando por ahí ni mamás porque obviamente al ser menores siempre están acompañados de de los papás tanto mamá o papá o algún familiar titular responsable solamente el personal que es ahora el personal puede ser seguridad o algún médico o enfermero que tampoco es área de enfermería entonces algún médico o algún personal de seguridad lo más loco fue que yo presentí o sea algo me llamó a mirar para ahí porque estábamos hablando de pacientes de los pendientes que teníamos de revisar pacientes había unos con mayor gravedad y otros con menor entonces siempre antes de por ahí descansar dentro de todo lo que poco a poco que se puede descansar nos dividíamos las tareas para decir este paciente hay que verlo este no más de control o no pero algo en ese momento me llamó a mirar para ese pasillo y en ese momento a mí me dio un miedo pero después dije dejá de pensar cualquier cosa ya es tarde ya te estás sugestionando debes saber a lo mejor la terapia justamente estaba arriba de este piso cerca de ese pasillo digamos que fue donde le ocurrió todo en la escalera que venía o sea esa escalera venía de la guardia estábamos en un primer piso hay un pasillo largo que está iluminado estaba iluminado con todas luces entonces al ser un mosaico iluminado con muchas luces blancas de arriba como que el destello sea el brillo del piso iluminado una sombra y arriba estaba la terapia entonces yo digo bueno a lo mejor algún médico de guardia está subiendo que nunca se escucharon vasos que nunca se escuchó ruido la imagen que viste describime lo más específica que puedas qué es lo que viste bueno y arriba o sea estábamos en el primer piso la sala de internación y arriba la terapia como para que vos te para que todos se ubiquen digamos esa escalera cerca de esa escalera hay un ascensor ¿no? y viene como que cruzó pasó una sombra caminando una figura humana parecía no parecía un niño sino que a lo mejor era un adolescente por la estatura digo fue una sombra que reflejó en el piso yo cuando miro para ver quién era que estaba pasando no había nadie arriba digamos fue sola la sombra que pasó caminando tranquila y subió al ascensor y el ascensor se cerró la puerta es un ascensor con puertas automáticas viste que se abran y se cierran y nos quedamos heladas mi compañera que vio lo mismo que yo y lo que me sorprendió fue ver que no había nadie arriba o sea fue la sombra que reflejaba en el cerámico del piso por la cantidad de luces que había claro caminando tranquila la sombra oíme y te pregunto lo último después del evento este no pasó nada extraño en el hospital porque en general cuando los médicos cuentan estas cosas después muere alguien lamentablemente ¿no? no hubo una muerte cercana no hacía poco bueno en un hospital donde fallecen muchos pacientes lamentablemente son niños que bueno o en la guardia o en la internación no en ese periodo así de decir sospechamos que fue este paciente que falleció en ese día o el día después o sea no no pero si lo vieron todos los que están ahí no es algo que solamente viste vos bueno nosotros salimos corriendo asustados y justo había viste personal de cocina y nos decían los mucabos y personal de cocina que en la cocina siempre sucedían hechos así de que se veían sombras y porque esa era después me enteré viste que era la morgue vieja del hospital donde hoy funciona la cocina antes era la morgue ay dios es re macabro eso si 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 como que va creciendo el hospital y viste van refaccionando si claro que impresión che Jimena gracias por contarme tus historias te mando un beso grande gracias por estar hoy con nosotros gracias un beso grande Héctor chau hasta la próxima chau chau bueno historias de hospitales historias paranormales historias reales viviste alguna voz 11 27 84 10 73 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola chicos todas las noches los escucho porque salgo de mi trabajo y bueno tengo que recorrer más o menos 18 kilómetros para llegar a mi hogar y mi nombre es Cecilia lo estaba escuchando lo de Cerati y me emocionó mucho porque yo no era muy fan de Cerati escuchaba normalmente las canciones yo no soy fanática de nadie de ningún cantante no soy fanática de fútbol tampoco de nada pero cuando le pasó esto a Cerati que quedó mucho tiempo en coma tenía me sentía rara sentía mal y cuando la noticia fue de que él falleció lloré muchísimo jamás me había pasado con nadie ni siquiera con personas de mi familia falleció mi papá falleció mi hermana y nunca lloré tanto no sé por qué me pasó esto con Cerati por eso cuando las estaba escuchando era como que me emocioné mucho también y puede ser que sí que sea un ser de luz un ser que nos vino a través de su música que ahora la voy a empezar a escuchar más profundamente después de que los he escuchado a ustedes porque creo que sí y se me ha parecido de sueños también así que bueno ahora sí creo que que pasan cosas con esta personita hola Héctor mira yo siempre siempre canté los temas de Cerati y en el baño obviamente me encantaba su música tengo 54 años así que imagínate lo loco que me pasaba que cuando sacaba nuevo disco nuevo cassette era como que yo sabía los temas como que sabía inclusive cuando cantaba otra versión de un tema que ya que ya lo había sacado es como que yo ya lo sabía sabía el ritmo de la canción y lo que me pasó esta semana digamos entre el jueves y hoy es que en TikTok me parecía mucho lo de Cerati lo de que caga me mandé te acordás que vos contaste la historia del amigo y me aparecía un montón y me aparecía un montón yo que tenía que ver esto si yo no busqué nada pero me aparecía un montón de veces me apareció y varios días no es que vos lo ves una vez y te sigue apareciendo sino que varios días así que sí muy loco muy loco y me encanta me encanta que Gustavo siga acá con nosotros te mando un abrazo enorme voy con Ezequiel que está en vivo hola Ezequiel buenas noches ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches un gusto de verte y escucharte te sigo hace montón bueno muchas gracias gracias che ¿tenés una historia para contarnos? un abrazo y me adoro verte que el programa va siempre bien bueno te cuento lo que me pasó sí que siempre hablaba con mi hijo ojalá que un día podamos ver viste que que vos siempre hablabas de la sombra que aparecía algo que caminar pero sin cuerpo hicimos un viaje fuimos a misión en el norte con mi hijo en diciembre pasamos un calor terrible cuando llegábamos acá en el barrio asfalto se veía todavía y le di veníamos en el auto y le digo abril ¿viste lo que yo vi? sí un flaco está pasando pasaba un flaco caminando pero así de una y bueno eso me pasó realmente y bueno por ahí yo no creía pero yo creo un montón pasan cosas y otro te voy a contar cortito también que me pasó acá a mi casa creo que por la radio te mandé en whatsapp yo estaba durmiendo dormiendo no estaba despierto la llave por dentro en la puerta en mi dormitorio con la luz prendida y veo que está girando solito la llave de la parte de adentro bueno un día le pregunté a mi hija 12 años ahora ya es mayor y le digo Brisa vos que estás con la compu ¿viste alguna vez algo raro acá adentro? sí pa me dijo vi una nena me dijo ay te asustaste no no me asusté porque vi una nena nada más y eso que te cuento y después te voy a contar que esto para mí siempre le cuento a mi a mi sobrino para ver más chiquito yo soy del norte de Misiones y vivíamos la colonia nosotros eso tiempo y somos muchos hermanos somos otros hermanos nosotros pero en aquella época yo ahora tengo 65 años te estoy hablando cuando yo tenía 7 de año o 12 vivíamos en la chacra en la colonia era de madera la casa y recuerdo que mi mamá fue a un cumpleaños fue a un viernes y teníamos la luz muy poquita luz no había luz eléctrica usábamos una luz que se hacía qué sé yo con grasa algo muy 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 poquita luz y bueno nosotros dormíamos en un dormitorio casi todo junto obviamente que había cama bueno compartíamos y de golpe vino en el costado así de la cama mía parado un petizo así como un enano con una camisa medio marroncito medio sucio pero tenía un músculo gigante y era medio cabezón y me miraba y yo me me asusté un poquito y levanté la brazada lo miré lo miré y bueno y después me asusté claro pero no 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 hizo nada a nosotros y ese para mí fue el que lo llaman el pombero eso para mí fue real o sea vos viste esto no sé si era el pombero pero vos viste algo algo extrañísimo esto que me acabas de contar Ezequiel te mando un abrazo grande gracias por estar hoy enorme para vos y gracias por escucharme chau querido quienes vieron entidades quienes vivieron este tipo de historias el whatsapp está abierto para vos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 le voy a mandar un beso a Sil Popic a las hermanas Popic que abrieron otro local no es un chivo ni nada esto es un beso pues son amigas beso grande y además son oyentes de la pop genias totales sigan rompiéndola las quiero mucho Sil te quiero mucho hay más historias muy buenas noches Héctor soy Celeste quería contarles que desde chiquita había cosas paranormales veía duendes en la oscuridad escuchaba ruidos de modulares sentía que los muebles se abrían solos que las sillas se movían solas y hoy en la actualidad siento que me observan todo el tiempo soy Celeste un besito de Río Negro Emiliano estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás mi hermano? buenas noches papá bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia miren chicos primero Héctor tengo quizás hay momentos que tengo poca señal porque vengo en el camión en la ruta espero que me comprendan pero te cuento lo que me pasó dale hace dos semanas venía muy cansado viajando del lado de Bahía Blanca para allá lo que es Buenos Aires para acá para Monte Grande con Río Argentino al pasar la ciudad de azul el falso peaje de París ¿te ubicas hasta ahí? sí sí tengo una camioneta sin luces adelante que era como que me guiaba el camino y en las curvas me hacía frenar un poco o me iba guiando la ruta bueno me parecía raro que no tenía luces traté de acercarme aceleré un poco el camión cuando veía algún vehículo de frente la camioneta se desintegraba desaparecía y después cada vez que yo no venía nadie de frente volví a ver la silueta de la camioneta que me iba guiando en la ruta por allá veo me pasan dos o tres ocasiones distintos kilómetros ya pasando Cacharí para el lado de las flores que se me cruzaba gente caminando por la ruta me pasó en dos o tres oportunidades que gente se me pasaba caminando por arriba de la ruta y la camioneta que me seguía guiando el camino a mí cuando venía alguien de frente yo no lograba verla al lado mío venía una persona Héctor cuando yo me doy cuenta te digo la verdad me asusté seguí manejando trataba de no mirar pero yo me daba cuenta que tenía un hombre sentado al lado mío no te puedo decir ni que estaba de blanco ni que estaba de negro ni que tenía galera porque te estaría mintiendo yo veía un hombre con el pelo largo sentado al lado mío yo no sé si vino a cuidarme a iluminarme el camino pero me despabilé completamente y la camioneta esa me acompañó hasta San Miguel del Monte más o menos se mantenía 60, 80 metros adelante mío y permanentemente gente que se me cruzaba caminando por arriba de la ruta y que cuando yo me acercaba no había nadie la pasé feo la pasaste feo y tuviste estos dos guardianes por un lado el auto la camioneta que estaba delante y este hombre sentado con vos si kilómetros estamos hablando de 200 kilómetros acompañándome la persona que tuve sentada al lado habrá sido fragmento de 50 kilómetros claro gracias Emiliano pero lograron despabilarme te salvaron te salvaron la vida te mando un abrazo sabes que si te mando un abrazo enorme Héctor que sigas así papá gracias loco buen viaje Emiliano en ruta en vivo con nosotros y ustedes donde están 11 27 84 1073 historias de camioneros hay tantas tantas historias de estas tan espeluznantes que me gustaría escuchar más 11 27 84 1073 si vos viviste una historia parecida por favor contámela hola Héctor te quería contar cuando tenía 15 años vivía en San Fernando tenía mi casa al fondo con un portoncito adelante era verano casi de costumbre mis vecinos jugaban con el timbre y se iban corriendo una noche 21 y 32 exactamente no me lo olvido más escuché el timbre y salí rápido pensando en decirles algo para mi sorpresa no había nadie y si era tarde para que estén jugando en la plaza en eso veo una bola de luz blanca viniendo rápido hacia mí exactamente de mi altura pasó rapidísimo por encima de mi cabeza pude escuchar la ráfaga del viento como un pelotazo me voló hasta los pelos de la cabeza impactada obviamente giro para ver si estaba atrás mío esa bola de luz había desaparecido al día de hoy no sé qué pudo ser era solo luz me quedé en ese momento un poco choqueada entré a mi casa pálida mi hermana no entendía qué pasaba se lo conté pero obviamente entiendo es difícil de creer me gustaría saber si alguien vio una especie de luz similar y si me lo quiere contar ustedes piensan que es la luz mala o que es algo positivo la primera vez que sentí que algo andaba raro fue una tarde cualquiera de esas en las que estás en la rutina y no prestás atención a nada venía de laburar cansado y me senté en la cocina con un mate en la mano miraba la tele sin ver nada cuando de repente siento olor a tabaco fuerte como el que fumaba mi abuelo pero claro el abuelo había muerto hacía ya cinco años me quedé quieto confundido porque en la casa nadie fuma esa noche soñé con él apareció en la puerta de mi pieza igualito a como lo recordaba con su gorra de lana y su camisa cuadros me miró serio y me dijo nene tenés que buscar los papeles no entendí nada pero me desperté transpirado me daba vueltas en la cabeza lo que me dijo qué papeles a la semana siguiente mi vieja me llama desesperada porque habían embargado la casa de mis abuelos al parecer faltaban unos documentos importantes no sé por qué pero me acordé del sueño y le dije a mi vieja que buscara en la caja de herramientas del abuelo la miró lo hizo ahí estaban los papeles todos los que necesitábamos para evitar el quilombo del embargo desde ese día estoy convencido de que mi abuelo me mandó el mensaje de alguna forma y la verdad no hay manera de que sea casualidad lo que pasó me dejó pensando que hay cosas que no entendemos pero que pasan igual hay más relatos voy con Nati que está en vivo ¿qué haces Nati? buenas noches ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo están? bien bien acá escuchando la verdad que es maravilloso todo lo que contás y yo tengo dos sueños cortitos que yo lo tomo no como mental sino como espirituales por dos cosas primero cuando falleció mi papá año 2001 sueño con mi abuelo que estaba en un banco de una plaza y estaba en un lugar pero hermoso se veía toda una luz pero bellísimo y lo veo sentado en un banco de una plaza tomando mate yo me siento al lado y le digo abuelo ¿qué haces acá? me dice nada estoy tomando mate le digo abuelo ¿cómo es allá? ay Nati es hermoso y ahí me despierto y otra sueño con mi papá año 2020 que estoy charlando yo con una amiga mi mamá estaba internada lo veo mi papá entrar por la puerta y le digo papi dame dos minutos ya me cambio y me voy a ver a mami no, no, no Nati quédate tranquila que a tu mamá la cuido yo y al otro día mi mamá falleció y yo ahí empecé a ver las cosas de otra manera obviamente uno sufre por esas ausencias pero cuando te das cuenta que hay algo más allá es como que esa tranquilidad a mí me quedó no sé si a muchos le pasa lo mismo pero ahí me pasa a mí como una esperanza te queda como esa sensación de esperanza y que hay algo más que hay algo más a mí me pasa lo mismo con este programa gracias Nati te mando un beso de nada un beso muchas gracias chau eso me pasa con trasnoche paranormal ¿saben por qué amo hacer este programa? además de porque amo hacer el programa que inventé y es mi trabajo amo las historias me encanta irme cada noche sabiendo que hay un montón de gente que vive estas experiencias que hay algo más después de la muerte me parece súper espectacular poder hablar de estos temas también ¿no? 11 27 84 10 73 hay más relatos cuando mi hermano murió en un accidente de moto que de hecho mierda no sabía para dónde arrancar éramos muy unidos y desde que se fue sentí como que algo en mí también se había muerto andaba por la vida como un fantasma todo me parecía sin sentido una tarde semanas después del entierro fui a la plaza del barrio la misma a la que íbamos siempre a tomar unas birras cuando éramos pendejos me senté en el mismo banco de siempre mirando cómo jugaban los chicos de repente un nene que estaba corriendo por ahí se me acercó sonriendo me miró fijo y me dijo tu hermano dice que no estés más triste que todo va a estar bien me congelé le pregunté al pibe que estaba diciendo solo me miró con la inocencia que me partió el alma salió corriendo de vuelta a jugar cómo podía saber ese pibe que yo estaba pensando en mi hermano cómo podía haber dicho algo así esa noche volví a soñar con mi hermano lo vi ahí sonriendo como siempre con su casco de moto colgado en el brazo me dijo que estaba en paz que no me preocupara más por él me desperté llorando pero por primera vez desde que se había ido sentí algo de alivio las coincidencias esas que algunos dicen que no son nada a veces siento que son más que eso que ese nene en la plaza no apareció de casualidad sino para darme el mensaje de que mi hermano ya no podía dármelo en persona y desde entonces aunque me cuesta trato de seguir adelante sabiendo que de alguna manera él sigue cuidándome hola chicos soy Tamara estoy en seguridad los escucho siempre mi tía Gaby también es fanática con mi primo y con mi tío y siempre escuchan los relatos de Héctor y la monita les mandamos un beso gigante sigan sorprendiendo con más historias y sigan mejor cada noche está Karen en vivo con nosotros hola Karen buenas noches ¿cómo te va? bien bueno yo te cuento una historia esto sucedió en el norte ¿viste? más o menos en la provincia de Güemes ok bueno en Güemes en Salta en la provincia de Salta exactamente mi abuela que vivía ahí dice que ella conocía tenía una vecina que la vecina siempre se quedaba de madrugada ¿viste Héctor? siempre se quedaba despierta despabilada esperando que llegue el marido todo y bueno de repente dice que una noche le tocaron la puerta a esta señora ¿viste? esto es verdad es lo que me dijo mi abuela y dice de que ella abrió la puerta y era una procesión pero que no se había escuchado ¿viste? de que habían tocado la puerta y que eran personas con velas ¿viste? era una procesión entonces de que le dijeron mire señora le dejamos una velita mañana a esta misma hora 3 de la mañana eran la venimos a retirar la señora se ve que se levanta al otro día le comenta a mi abuela le comentan a las vecinas ¿viste? como era antes en el campo entonces agarra y mi abuela dice que en ese momento que ella va a la iglesia la lleva a la iglesia ¿quién le dejó esta vela? no, a la noche apareció una procesión ¿pero de qué? o sea, no se entiende nada ¿procesión de qué? señora usted siempre se queda a la noche despierta así bueno reze mucho tenga cuidado donde vaya a ser algo malo que suceda entonces la señora que dice no, pero mañana ya vienen bueno, reze mucho ¿usted tiene chicos? sí, tengo mis hijos pero yo le espero a mi marido que llegue a trabajar el marido trabajaba en el ingenio San Isidro en ese tiempo ¿viste Héctor? sí y sabe que la señora agarra y que el mismo cura de la iglesia como era un pequeño así lugar pequeño donde vivía era ensaladillo algo así en Güemes sabe de que le dijo cuando le toquen la puerta trate de pellizcar a los nenes por lo menos que estén despiertos ¿viste? bueno, la señora no entendía nada y que dice que llega la noche de nuevo bueno, la señora se queda cociendo esperando al marido y todo y ella decía no va a pasar nada porque es una procesión aparte capaz que lo imaginé dice que le decía mi abuela y sabe que le tocan de nuevo la puerta ¿viste? a las 3 de la mañana y que era la procesión y que la señora dice venimos a retirar la velita y que la señora lo primero que hace es pellizcar a los chicos eso me lo contó mi abuela ¿no? y que dice que los chicos más o menos que lloraban y eso y que el tipo que agarra la cajita donde le habían dejado la vela dijo te salvaste por los angelitos que tenés al lado así dijo que le dijeron y que se puso se desaparecieron así de la nada ¿viste? sí dice que dice mi abuela que es recomendable que en el campo no hay que despabilarse hasta las 3 de la mañana porque es el horario del diablo eso es lo que me contó mi abuela gracias por contar la historia gracias por estar hoy con nosotros bueno chau chau Héctor te mando un beso beso grande chau chau historias de campo me encantan me encantan estas historias porque viste que tienen un poco de leyenda de historia real contame la tuya por favor en un audio 11 27 84 10 73 también me gustaría que me escribas trasnoche paranormal arroba gmail punto com y si no sacaste las entradas nos vemos el domingo 27 de octubre en Lomas de Zamora Dandelion el sábado 2 de noviembre día de muertos voy a Neuquén voy a estar en Neuquén Capital el domingo 3 de noviembre voy a estar en La Plata en el Teatro Ar de La Plata y el jueves 14 de noviembre voy a estar en el Centro Cultural San Isidro todas las entradas las pueden buscar en mis redes sociales Héctor Locutor Héctor Locutor OK en Instagram ahí tienen todas las fechas y las tiqueteras para sacar las entradas hay más esta es la historia real de la maldición del cementerio en primera persona soy un reconocido director de cine mi trayectoria mi trayectoria es amplia pero mis comienzos iban en una dirección contraria quizás fue esta experiencia la que me dio el empuje para hacer algo más convencional y lograr el reconocimiento aquello que menciono como algo no tan convencional es el cine para adultos filmaba yo películas directamente para el formato casero que en ese momento era un auge en la región usaba un seudónimo inclusive hoy están fuera de circulación los cassettes estas cosas no las sabe nadie habré hecho unas cuatro películas hasta que durante la producción de la quinta sucedió esto la productora independiente con la cual yo trabajaba quería mezclar algo de horror no tuvieron mejor idea que filmar en la parte más antigua del cementerio de Recoleta viste como es el argentino no? le tiras unos pesos y logras todo hicimos un trato con la gerencia y nos dieron el aval nada más entrar al cementerio las cosas se pusieron jodidas estábamos acomodando todo el set pusimos unos focos sobre un árbol para dar buena iluminación teníamos conectado una larga en una parte que estaban reformando para hacer oficinas o algo así lo que pasaba era que las luces se apagaban solas íbamos a ver el enchufo y estaba todo conectado nos pasó eso tres veces desistimos nomás y usamos luces a pila tampoco pudimos filmar cerca de los árboles porque cada tanto sentíamos que nos pellizcaban la espalda nos corrimos unos metros el sonido también fue otro problema queríamos usar sonido de ambiente parecía todo perfecto hasta había grillos y toda la cosa pero mientras estábamos probando no dejábamos de oír como si en toda la grabación de audio saliesen voces unas encima de otras muy distorsionadas tomamos la decisión de agregar el sonido después al momento de acomodar la cámara me acuerdo que la dejé en un punto fijo me di la vuelta para ver otra cosa y la cámara se tumbó sola suerte que no se rompió era obvio que estaban pasando cosas pero de tontos que éramos seguimos adelante tiramos un colchón viejo en el suelo los actores estaban sentados ahí hablando mientras terminábamos de ponerlo otro en condiciones yo vi que la mujer se hizo hacia atrás varias veces como si le estirasen del pelo estaba ya todo listo para comenzar a rodar entonces todos fuimos testigos de algo terrorífico el colchón se levantó como si empujasen desde abajo la actriz y el actor volaron cada uno por su lado ella se puso a llorar el fulano que luego nos dimos cuenta que los músculos los tenía de adorno salió corriendo eso fue todo desarmamos el set y nos tomamos el palo uno de los productores estaba presente cuando todo pasó pero me insistió en usar igual las imágenes que luego filmaríamos en otro lado mientras revisábamos el material que eran apenas tomas de prueba notamos cosas que nos pusieron los pelos de punta sombras que pasaban caminando entre los árboles luces dando vueltas había una toma corta de los actores sentados hablando muy por detrás y se asomaba la cabeza de una reja se podía ver a una señora de pelo canoso y ojos viscos le dije al productor que era una locura que nos deshiciéramos de todo muy canchero me dijo no sabes cómo se va a vender esto dejame que lo edite yo vas a ver vos después filmás más escenas se llevó la grabación a su casa estuve varios días sin saber de él me terminó llamando una tarde estaba nervioso y lloraba no entiendo nada ahora veo más apariciones en la grabación también están pasando cosas en mi departamento se me abren las ventanas golpean el techo lo fuimos a buscar a su casa el pobre tipo estaba hecho un desastre parecía al borde de un brote psicótico la cinta de la grabación la había roto a martillazos lo tuvimos que llevar a que lo mediquen para tranquilizarlo después de eso se borró me terminé enterando que dejó todo y fue a internarse en un convento en Mendoza para hacer un retiro o no sé qué todos los involucrados pagamos los platos rotos de las decisiones del productor el actor que apenas estuvo minutos ahí fue el que peor la pasó a la semana de ese intento fallido de filmación un marido celoso lo atacó a cuchillazos hasta hoy el tipo está convaleciente y con una bolsa de colostomía el encargado de sonido comenzó a oír cosas que nadie más escuchaba me contó un familiar que hasta llegaron a sacarle la pistola de la mano de tan enloquecido que estaba lo llevaron como a tres otorrinos y después a un psiquiatra que lo medicó como un mes estuvo escuchando voces el pobre tipo yo no la pasé bien tampoco me despertaba la noche escuchando como me susurraban al oído la grifería se abría sola tuve que cerrar el pase de gas porque las hornallas hacían lo mismo no podía sacarme de la mente el rostro de esa señora de ojos desviados podía yo estar leyendo un libro tranquilo y de la nada me pasaba su imagen por la cabeza entonces escuchaba golpes en la persiana esto pudo haber sido un sueño como absolutamente real me desperté en plena madrugada la puerta de mi cuarto se abrió sola ella pasó caminando vi que tenía un camisón antiguo murmuraba algo y se rascaba la cabeza yo corté con todo quise de ahí en más dedicarme a otra cosa pero por algún motivo que sigo sin saber el fantasma decidió perseguirme el primer laburo que tuve fue realizar un comercial todo anduvo de 10 entonces en la sala de edición el editor me dice che fijate que quizás hagamos de nuevo la primera toma porque pasa por atrás una vieja como en situación de calle temblando miré la grabación era el mismo fantasma descartamos la toma y grabamos de nuevo que dolor de cabeza fue filmar esa temporada yo ni siquiera podía dormir la solución más sensata que se me ocurrió fue ir a rezar y pedir perdón al lugar la única que pude convencer fue a la actriz yo llamé al encargado su respuesta fue dramática no les hubiésemos dejado hacer nada mirá pero van a tener que venir ustedes a ver lo que está pasando mañana antes de la medianoche solo ahí les permito venir el pedido era extraño pero no teníamos otra oportunidad fuimos la chica y yo el encargado nos llevó cerca de donde habíamos querido filmar nos quedamos parados él nos dijo que esperáramos apenas minutos después de medianoche pudimos oír gritos horripilantes viniendo de esa parte la mujer comenzó a llorar yo la agarré del brazo y fuimos no miento lo que parecía nos gritaban en la oreja daba la sensación que corrían alrededor nuestro hice unas oraciones tiramos agua bendita y los gritos cesaron todo comenzó a salir bien de ahí en más con aquella chica sigo manteniendo contacto pero jamás volvió a dedicarse a eso estudió leyes y formó una familia los otros involucrados que no tuvieron el coraje para pedir perdón supongo que la pasaron mal no quise saber la verdad lo último que me enteré fue hace como 15 años que uno de ellos apareció muerto en una pileta con los muertos no se jode hay casos famosos como el de la película El exorcista y muchos otros si no tuviese vergüenza de mis comienzos en aquellas grabaciones tan sucias haría yo lo mismo un documental de mi experiencia supongo que la vida a veces te da segundas oportunidades fíjate que en más de una ocasión me han ofrecido temáticas oscuras y relacionadas al horror hasta rechacé adaptar algo de Stephen King allá por los 90 estoy feliz con la vida que tengo pero hasta que muera voy a seguir recordando la maldición del cementerio esta historia es real a la niña le gira la cabeza 360 grados mientras el sacerdote le arroja agua bendita pidiéndole a Dios que la salve te expulso en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo temean amén lo estás viendo y esto es radio así se vive la noche paranormal noche de miércoles estamos en vivo 25 de septiembre del 2024 tres meses para la navidad y nosotros ahí seguimos con la noche paranormal en vivo de domingos a jueves a la noche ya sabes cuál es tu plan qué pasa con los portales de los que tanto se habla últimamente no sé si ustedes lo ven así pero aquellos que seguimos el tema espiritual esotérico desde hace tiempo notamos que se ha puesto como entre comillas de moda hablar de los portales pero no siempre que sale un artículo relacionado a los portales por ejemplo el 10 del 10 el 11 del 11 les digo y ahora se lo voy a preguntar a ella que es la que sabe pero no siempre que se publica algo en internet es exactamente algo concreto y que de verdad tenga información real es lo que pasaba en algún momento con el horóscopo cuando éramos chicos que te ponían no sé yo soy de acuario acuario sorpresa piscis sorpresa era como un copy paste que vos decís pará de eso no se trata los portales energéticos vamos a hablar con quien sabe del tema porque ya se vienen dos portales el 10 del 10 el 11 del 11 con Samantha Domínguez que está en vivo con nosotros hola Samantha ¿cómo te va? hola muy bien muy bien gracias a Dios todo bien gracias un beso para todos sin que se sientan mal los periodistas o las personas que se encargan de los portales viste de las noticias de color donde te ponen hoy es el portal el 10 del 10 y vos le decís y dale no cualquier cosa lo que se cuenta notas también que hay mucha pero yo no creo que lo hagan a propósito sino como que es una noticia que siempre genera clics meten fruta pero notas que hay desinformación en relación a lo que de verdad pasa en estos portales totalmente absolutamente y viste que obviamente lo que me pasa a mí como parte del programa es que la gente a veces cree todo y no está tan bueno porque después tenés que estar explicando pero eso no va a pasar en este portal no hay que hacer eso por eso te quiero invitar a que nos cuentes a que nos metamos de lleno ya que estos dos portales son muy potentes y que además tenés una actividad pensada para uno de ellos que nos cuentes te abro con esta pregunta si se puede porque entiendo que es un tema extenso pero los portales del 10 del 10 del 11 del 11 estos dos portales puntualmente que tienen de diferente de significante en relación a los otros portales que ya vivimos este año cuando se da la coincidencia numérica bueno para empezar hay que diferenciar digamos coincidencia numérica con portales vibracionales de alta frecuencia de los planos altos son dos cosas totalmente distintas si una cosa es un día portal porque es 6 por ejemplo 5 de mayo de no sé del del 2025 un ejemplo que te doy 5 5 bueno de repente y otra cosa es que luego del equinoccio de primavera los dos portales principales vienen a nutrir primero al planeta con toda la energía post equinoccio lo que siempre se da con eclipses después o antes o después del equinoccio en este caso tuvimos un eclipse antes del equinoccio exacto y otro ahora vamos a tener el gran anillo de fuego luego del equinoccio y antes del próximo portal del 10 de octubre por lo tanto el portal del 10 de octubre empieza a abrir una energía positiva una energía de nutrición de abundancia de prosperidad para el planeta para las personas para en este caso sí en este caso 10 del 10 estamos hablando de un número 20 que se suma al año que es 8 nuestro año actual 2024 da 8 por lo cual es un portal 28.1 es un portal de inicio este puntual del 10 de octubre de un gran reinicio del planeta de un gran reinicio de la humanidad toda muy fuerte positivamente de hecho el 10 de octubre a las 9 de la noche hago una actividad por Zoom justamente para hacer este portal todos juntos en una meditación conjunta y el 11 del 11 esa energía se multiplica con la apertura del sol central el sol físico deja ingresar el 100% del sol central al planeta y ahí sí ahí aparece toda la energía espiritual de ascensión crística de fuerza de impetu de crecimiento bueno de remontar cualquier situación a través de esa conciencia crística más allá de esto te lo quería preguntar desde que me enteré por suerte gracias a Dios y al trabajo de los bomberos ya está bastante contenido el conflicto en Capilla del Monte en Córdoba pero cuando cuando me enteré no pude no encontrar no los explicar por eso te lo voy a preguntar a vos si hay alguna relación entre el suceso más allá de las causas humanas obviamente que se están investigando si hay una conexión en los incendios y en esa zona tan energética tan mencionada como es Capilla del Monte ¿hay algún vínculo más allá de lo físico de este fuego en esa zona? sí te puedo hablar una hora no tenemos ese tiempo pero te voy a hablar porque son 30 años que voy a Capilla así que bueno de hecho el domingo estuve hablando con muchos amigos que tengo allá o sea yo ya a ver la gente de los hoteles la gente de los tours la gente de los restaurantes la gente de los negocios ya me conocen hace 30 años así que tengo el teléfono de todos y estuve llamando a todos realmente porque estuve muy preocupada por todo y todos me decían tranqui Sammy está todo bien acá está todo ya controlado fue terrible pero bueno ya pasó inclusive una de las personas con las que hablé que es amigo de hace muchos años que por un corto tiempo hace poco empezó a hacerse cargo de parte de la municipalidad fueron parte de la municipalidad de Capilla y me contaba que estaban trabajando bueno a full pero gracias a Dios que estaba todo ya resuelto que obviamente están reconstruyendo ya pero cuando vayamos para allá ya va a estar todo bien pero sí pero sí sí realmente tiene que ver mira te voy a empezar a decir lo más sintéticamente posible primero como en todo vórtice de energía en este caso más que por tal vórtice de energía pilar de luz que es Capilla del Monte en este caso vórtice de energía no pongamos pilar de luz hay una polaridad negativa y hay una polaridad positiva ¿sí? siempre hay una lucha entre lo bueno y lo no bueno hasta que la quinta dimensión se instale y se terminó y solo queda lo bueno ¿ok? pero mientras tanto están las dos polaridades obviamente el fuego no pertenece a una polaridad positiva a ver de hecho nosotros que estudiamos ángeles metafísica todas esas cosas sabemos que a las salamandras no tenemos que pedirles nada justamente porque es uno de los elementales más justamente por el fuego digamos inestable ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? la gente hay gente que está en la zona como en todo el planeta a ver entiéndase esto que no trabaja para la luz entonces llega un momento que entra en colisión la energía y aparece un par de perdón permitime la licencia de tarados que van a prender fuego y se hacen corresponsables de esa energía espiritual oscura que intenta frenar por ejemplo a toda la gente que iba para el equinoccio de primavera de capilla claro y no solamente perdóname que te agregue esto porque como nos estamos metiendo mucho también últimamente con el tema ovni no solamente por la parte energética de la que estamos hablando ahora en este momento sino por el turismo por el turismo ovni que también tiene la zona que incluso la hizo conocida en todo el mundo a mí me escriben de España preguntándome ¿dónde queda capilla del monte para venir a visitar? entonces digo te sigo escuchando y te repregunto y estos tarados porque la verdad que no lo encuentro otra manera de decir esta gente negligente que hizo fuego en esos lugares vos decís que hizo fuego por otro motivo o tal vez hizo fuego dentro de estos rituales negativos la verdad yo no te lo puedo firmar ahora que es posible es posible claro como quien dice que los hay los hay los hay los hay ahora hay otros motivos también para empezar cada tanto el cerdo mismo se prende fuego un poquito vos viste que todos los años pasa esto no es una noticia aislada pero este fue el mayor después de 25 años este incendio pero específicamente hay mucha gente que durante años ha subido al cerro y no lo han cuidado el cerro espiritual y energéticamente y suben para hacer cualquier porquería ¿entendés? ahí sí puede pasar que hasta automáticamente por un tema de calor y de distintos motivos aire etcétera y alguien que deje algo mal prendido el cerro se enciende para limpiar todas esas cosas que suceden pero esto excedió el tema viste Héctor esto excedió este tema ahora hay otra situación también que si bien no tiene que ver con lo paranormal tiene que ver con lo no aceptar no querer aceptar el pueblo no el pueblo evolutivo positivo de capilla cuando camine por ahí sonríame no el pueblo positivo de capilla pero el pueblo como que quiere seguir en la prehistoria no quiere que la gente de buenos aires de santa fe de córdoba de otros lugares del exterior se oyen a vivir ahí vos fijate que el fuego inició esto si querés pasarlo a lo periodístico pero es importante decirlo esto inició en el barro en el barrio perdón valenti que es donde están toda la mayor la mayor cantidad de gente de buenos aires claro si o sea los que trajeron de alguna manera la evolución y el crecimiento al pueblo pero para algunos es molesto también es molesto el tema ovni claro pero bueno lo lamento señores estás en un vórtice de energía bancatela claro que estás viviendo en un vórtice de energía si no mudaste a otro lugar no es cierto o sea yo entiendo puedo entender al capillense también súper tradicional pero hay que empezar a abrir la cabeza estamos en el centro energético más importante de Sudamérica bueno tenemos que aceptar la evolución si no cuando cuando vengan los hermanos mayores o sea los ovnis pero más que nada me refiero cuerpo de luz mercado de los maestros que va a pasar los van a echar también a que no van a manera de echarlos claro y no falta mucho te cuento para esto mira mira que interesante oíme y con en relación al viaje está todo en marcha verdad o sea ya para dentro de un mes va a estar todo el viaje está todo en marcha el hotel está perfectamente bien gracias a Dios ahí no llegó nada si por suerte y de todos modos todo está siendo reciclado pero está todo bien en el hotel que vamos a ir 9, 10 y 11 de noviembre el 11 de noviembre es lunes es el día del portal real por lo cual tenemos que estar ahí el 11 de noviembre por más que sea el lunes nos pedimos ese día el 9 nos encontramos en Capilla del Monte Córdoba o sea cada uno va desde su lugar me refiero estás en Buenos Aires te tomas un micro el avión el tren el auto lo que quieras utilizar para llegar ahí es en donde nos encontramos me refiero que el viaje no incluye el transporte cada uno se maneja también por un tema de que hay gente que viene del norte del sur de Uruguay de otros lugares de México de otros países alumnos que tengo y de repente fíjate que no puedo poner un micro para todos entonces todos nos encontramos en Capilla y ahí sí todos juntos en el hotel donde vamos a estar vamos a estar haciendo todas las actividades el día 10 vamos a hacer la excursión larga saliendo desde el hotel pasando por Los Terrones luego Bruta de Lourdes Ongamira Puerta del Cielo vamos a ir también al Cerro Charrerqueta y vamos a trabajar con todo lo que es energía prosperidad abundancia cambio de pensamiento cambio de vida elevar la frecuencia constelaciones familiares individuales grupales registros akashicos avanzados bueno no hay nada no hay algo que no trabajemos en este viaje ¿no? todo todo profundamente esos tres días y meditar en los centros vibracionales que están más abiertos que nunca es el momento de activar se pueden poner en contacto directo con Samantha Domínguez en sus redes sociales ¿cómo hacen para encontrarte Samantha? bueno en el instagram arroba Samantha Domínguez ok arroba Samantha Domínguez ok en youtube y en facebook cielo interior cosmic center en el whatsapp si más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 11 6 4 6 2 3 5 8 1 y la página web www.cielointerior.com.ar ahí estamos Samantha te mando un beso grande nos vemos la semana que viene un beso chao chao Samantha Domínguez en la noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 Luciano estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo va? bien loco se escucha medio de lejos pero algo te entiendo contame la historia ¿qué es lo que te pasó a vos? bueno mirá nosotros viajábamos con cereal desde el pueblo de Chillar hasta Junín y íbamos todos por la ruta que hacíamos sobre la barría llegamos a Bolívar y de Bolívar doblamos para el lado 9 de julio una noche veníamos medio cansados con un compañero y ahí en la rotonda que sale de Bolívar para para 9 de julio yo diviso medio a no sé 30 metros más o menos con una sombra una sombra que venía caminando por toda la ruta y cuando me voy acercando era como si fuera la imagen de una una señora daba vuelta caminando para la dirección que yo iba y cuando trato de pasar así como que se tira la vuelta y no alcanzo a evitar no veo la cara nada al tiempo me encuentro con un compañero en una planta de filo y me cuenta si tengo que saber lo que le pasó a otro muchacho vamos a ponerle Jorge estaba yendo para Junín para el mismo lado que nosotros nosotros en el mismo lugar que nosotros habíamos visto esta imagen el muchacho para a a a volver a las bombas a revisar el camión cuando se va a subir para para el camión había una señora al lado del camión y la señora le pedía que por favor llame a un número que era un remis estaba llorando una señora lloraba 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 que el tipo le preocupó y llamó al número del remis el remis atendió dijo que iba en un rato le parecía todo medio raro y se fue cuando llega Junín se quedó medio con intriga y llama al remis empieza a buscar el número para llamarlo al remis que él se había comunicado y resulta que no tenía una llamada que era como que nunca había llamado a nadie no tenía el número nada fue en el mismo lugar donde llegó hoy viste de más ay dios dios mío lo que son estas historias de hoy te quiero agradecer Luciano gracias por estar gracias un abrazo grande buenísimo la radio gracias loco buen viaje buen viaje mucha gente está escuchándonos en viaje arriba del auto no está tan bueno manejar y hablar por teléfono les digo por la duda sé que es manos libres pero bueno está bien más allá de todo la distracción la que no tiene que estar es la visual 1127841073 whatsapp para historias contame tu relato sobrenatural tu historia paranormal la tía Marta siempre fue especial para mí era de esas personas que te miman y te entienden mejor que nadie cuando falleció me costó mucho asumirlo nos habíamos quedado con miles de charlas pendientes como si algo quedara en el aire sin cerrar un día mientras manejaba para el laburo la radio se apagó de golpe no me pareció nada raro pensé que se había desconectado el cable o algo pero cuando traté de volver a encenderla no funcionaba y en ese momento sentí el perfume a lavanda que siempre usaba mi tía miré por el retrovisor como un tonto pero claro no había nadie esa misma noche soñé con ella me habló como si nada como si no hubiese pasado tanto tiempo desde su muerte fijate en el ropero del abuelo desejé algo para vos me dijo al principio no le di mucha bola pensé que era mi cabeza pero a la semana siguiente estaba en lo de mis viejos y por curiosidad me puse a revisar el ropero viejo del abuelo lo abrí y en uno de los cajones entre las cosas de la abuela encontré una cadenita de oro que ella me había regalado cuando cumplí 18 años y que pensaba que había perdido todavía no sé cómo explicarlo coincidencia tal vez pero después de eso siento que la tía Marta todavía me cuida como si no hubiera querido irse del todo sin dejarme ese último regalo esta historia es real Azul estás en vivo cómo te va buenas noches Azul estás ahí cómo estás sí muy bien bienvenida te escucho escucho tu historia bueno tengo un par de historias pero voy a decir una que pasó en julio que estuve bastante tiempo pensándola en contarla dije bueno tenía que ver con mi cumpleaños y con tu programa a ver en realidad mi cumpleaños fue el 15 de julio y resulta que estaba fue un lunes no recuerdo bueno estaba escuchando tu programa y viendo en el celular y resulta que bueno estaba un poco bajo porque qué sé yo uno se acuerda bueno habían fallecido mis padres hace años pero bueno me estaba acordando muy tenía muy presente a mi mamá y por eso estaba un poco bajo por así decirlo y resulta que en eso que estaba escuchando la historia yo sentía visto cuando sentís tenés un presentimiento fuerte y decís algo o sea como que una señal algo pero no tenía nada que ver o sea no lo relacioné con el programa era lo que yo sentía o sea fue así y resulta que cuando te comunicas con Mónica se llama la tarotista puede ser con Fabiana Quíndez y vos Fabiana Fabiana exacto bueno dijiste acá está Fabiana que se hoy justo estaban bueno sacaron un tema otras preguntas en esa dinámica yo pongo hablan de los de los padres entonces yo hice un comentario y vos lo leíste pero lo escribí el comentario en tiktok y vos lo leíste y el comentario fue que si bueno que bueno que yo extrañaba que yo había soñado con mi mamá era así que yo sentía que no me había despedido con ella porque no no la había abrazado no la había dado un beso y entonces vos lo leíste y yo después soñé con ella después de eso o sea no de tu programa sino de de la necesidad que yo tenía y soñé que la abrazaba y ella me besaba me da un beso pero vos leíste la parte de que yo decía que extrañaba o sea se fue y extrañaba esa parte digamos física despedida y cuando vos lo leíste Fabiana dice ah sí bueno sí tu mamá dice está con vos te acompaña te protege te cuide y dije yo ese era me entendés lo que yo no sé la señal claro por así decirlo el saludo hola acá estoy o sea tu cumpleaños me entendés fue eso fue como una conexión no sé cómo llamarlo seguro que a ver yo creo mucho en que este programa tiene algo de portal abierto y que los seres me pasan al teatro también hay una parte de la función donde yo siento que están los los que se nos adelantaron así que seguramente era tu mamá gracias azul por hacérmelo saber de nada bueno me fue un regalo por parte de ustedes dos bueno te mandamos un beso grande un beso gracias yo lo vivo acá todas las noches pero en el teatro en la parte de bueno los que ya vinieron a ver la obra saben en la parte de de la emoción cuando aparece la muerte ahí es impresionante lo que pasa es impresionante hay más historias qué tal buenas noches chicos les paso a contar una historia breve que me sucedió esta es otra historia aparte de la que ya había contado bueno yo vivía cerca del cementerio de Llanera vivía atrás del cementerio digamos y nada un día pasé por sería el panteón de la paz y había un muchacho que yo conocía del barrio que trabajaba trabajaba en el cementerio mismo también y de curioso de chico siempre pasábamos y mirábamos para adentro y estaba el hombre que yo solía ver siempre en la escalera que limpiaba los tichos y dice ¿cómo andaba? me dice ¿te puedo pedir un favor? el negro Ávila le decía al muchacho en el barrio dice ¿no podés pasar por mi casa y le podés decir le podés decir a mi familia que el negro Ávila se cayó y se rompió el cuello se cayó desde las escaleras y se rompió el cuello cuando estaba limpiando los tichos y yo le dije sí, sí yo le aviso no se haga problema quien era el negro Ávila era el mismo hombre que me estaba hablando y cuando llegué a la casa y hablé yo los conocía a los hijos hablé con uno de sus hijos y le dije que el padre o sea que el negro Ávila en todo momento yo le hablaba como en tercera persona le digo me mandó el negro Ávila que me mandó un muchacho que estaba en el que estaba limpiando ahí le digo y me dijo que el negro Ávila se cayó y se desnucó y había sido que era el mismo muchacho que me estaba pidiendo que le avise a la familia que ya había muerto hace dos meses atrás según los hijos que ya me habían dicho y el negro Ávila mi papá y murió hace dos meses así que nada esa es mi historia paranormal y se las quería contar a ustedes un abrazo muy grande saludos a Héctor saludos a Mola y a toda la producción mensajes del más allá psicofonías extrañas coincidencias sueños premonitorios la noche paranormal un viaje a lo desconocido de la mano de Héctor Rossi miles de personas ya vivieron la experiencia y ahora sí faltas vos Héctor Rossi presenta tras noche paranormal cara a cara te vas a emocionar a reír y a vivir el clima paranormal con historia central en vivo tras noche paranormal cara a cara un espectáculo familiar apto para todo público Héctor Rossi Héctor Rossi espera atento por tus historias esas que no te animás a contar por miedo a la burla ajena este es el lugar la noche paranormal Alejandra está en vivo hola Alejandra buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches bien bueno quiero escucharte quiero escuchar lo que te pasó a vos bueno a mí me pasó cuando yo tenía cuatro años tenía a mi abuela que estaba enferma mi abuela se fue de vacación a Paraguay porque ella era de ahí y cuando volvió vino enferma se murió yo era tan unida a ella dormía con ella me enseñó a rezar me enseñó cosas antes que empiece la escuela me enseñó todo ella yo la amaba como mi mamá siempre decía que el amor que sentía por ella era lo mismo que sentía por mi mamá bueno ella falleció me enteré que falleció me contó mi papá me puse muy mal tenía que empezar la escuela empecé mal la escuela porque yo cumple en agosto entonces no me dejaban entrar cumplía recién seis años en agosto tuve que esperar un año te juro que es verdad yo ahora me acuerdo siempre digo que era verdad eso ella iba a visitarme el colegio yo iba en una escuela que tenía un ventanal grande lleno de árboles de eucalictus la parte de afuera ¿viste? ella venía todas las mañanas cuando entrábamos y me aparecía en la ventana y me decía hola Ale ¿cómo estás? ¿te estás portando bien? sí abuela y me ponía a hablar con ella todos los días hablaba hablaba con ella yo me volvía loca me levantaba a las seis de la mañana porque quería ir a la escuela no quería faltar ningún día porque era el único lugar que yo podía ver mi abuela pero mi abuela me decía que no tenía que saber nadie nadie tenía que saber eso tenía seis años y me acuerdo que la señorita me retó y llamó a mi mamá porque me dijo que yo me la pasaba en el ventanal mirando el ventanal y que como que hablaba con alguien que decía que yo era exobediente me había llamado a mi mamá estuvo en la reunión pero yo no le podía contar yo la veía a mi abuela con esas sonrisas dulces esos ojos claritos con sus vestidos bonitos que ella tenía hasta cuando va a terminar el primer grado me acuerdo bien me dijo mira Ale este es el último día que yo voy a verte me tengo que ir porque vos ya sos grande entonces yo me tengo que ir pero siempre te voy a acompañar en todos lados no voy a venir más no vas a poder verme pero siempre voy a estar con vos y hasta ahora me queda ese recuerdo yo estoy segura que ella todos los días iba a la escuela para verla a ella te lo juro que era real ella paradita redulce hablaba conmigo todo pero no quería que le cuente a nadie me dijo me voy me dio un beso nunca más la vi hasta ahora que tengo 53 años gracias por compartirnos la historia gracias por estar hoy con nosotros gracias a vos te mando un beso chau ¿saben qué pienso cuando escucho estas historias? ¿y a dónde van? ¿a dónde van los desencarnados? cuando te dicen que que te acompañan y que bueno a partir de ahora ya tenés que seguir solo tenés que seguir sola porque se tienen que ir ¿a dónde irán? ¿no? o sea más allá de las distintas teorías y en las creencias que hay ¿seguiremos siendo nosotros después de muertos? quiero decir hay un tiempo en el que tenemos conciencia de ser nosotros después de muertos ¿no? por todas estas historias y después ¿qué pasará? me gustaría escuchar tu mirada 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más hola buenas noches soy Xiomara de Bernal no sé si va a salir el audio de Buenos Aires bueno yo quiero contarles algo que me pasó anoche o sea no una historia algo que me pasó anoche no sé si me van a pasar el audio que anoche yo estaba acostada o sea anoche mismo que era el día de los creo que las almas de los niños sí anoche y creo que hoy también pero bueno he estado acostada en mi pieza en mi cama y me puse una película en el teléfono para ver y cuando estoy por mirar la película veo o sea para el lado del baño donde tengo la pieza de mis hijos después está el baño y hay una pared divisoria que divide la casa de otra casa mi casa donde estoy viviendo en esa pared divisoria vi una sombra de un nene pasar del lado de la pieza al baño chiquito o sea de la altura de un bebé de dos años más o menos chiquitito pero pasaba descalzo y corriendo como jugando para el baño y después lo vuelvo a ver pasar rapidísimo en dos segundos para la pieza o sea y desaparece eso es lo que yo vi y escuché podría jurar que vi eso y parecía recontra real yo no estaba dormida recién me había acostado y me había puesto una película y cuando miro para allá veo que el baño le pasa para el baño corriendo y pasa para la pieza o sea no sé si es un almita de un niño que falleció y no puede descansar en paz debe ser y bueno y anda acá por la casa me parece siempre fui medio escéptico para estas cosas de mensajes del más allá Héctor hasta que me pasó algo que me hizo cambiar de opinión hace unos años un amigo muy cercano le decíamos el colo murió en un accidente de auto lo habíamos conocido en la secundaria éramos como hermanos siempre juntos su muerte fue un golpe fuerte para todos los que lo conocíamos unos meses después de su fallecimiento me desperté a las 3 de la mañana después de un sueño muy vívido en el sueño estábamos en la cancha como siempre y el colo me decía tenés que ir a la estación de servicio buscá en la guantera del auto yo lo miraba como si estuviese loco pero él me insistía anda confía en mí me desperté con el corazón a mil pero la imagen del sueño seguía clara en mi cabeza aunque no soy de creer en estas cosas el sueño me dejó intranquilo decidí pasar por la estación de servicio donde solíamos cargar nafta con el colo antes de los partidos revisé la guantera del auto sin muchas expectativas pero para mi sorpresa encontré un viejo papelito uno de esos boletos de apuestas que él siempre hacía lo más raro de todo fue que al revisar los números me di cuenta que coincidían con los de la lotería de esa semana ¿saben lo que hice? decidí ir a jugar repetí exactamente los números a la semana gané una plata que me vino de 10 para cubrir unos gastos que tenía seguro se acuerdan del momento en el que en la lotería salieron dos veces seguidas la misma combinación de números bueno yo fui el ganador ahí me di cuenta de que ese sueño no había sido una casualidad desde entonces creo que el colo me sigue cuidando y ayudando y aunque suene loco cada tanto soño con él y siempre de una u otra forma me trae algún mensaje esta historia es real hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches soy fanático de tu programa lo escucho todas las noches y bueno quería comentarte algo sobre qué me pasó en mi casa tengo dos historias tengo para contarte una de que no es tan paranormal pero sí las dos son paranormales bueno yo estaba en mi casa durmiendo y después me acuesto tranquilo como cualquier noche y sueño con una luz blanca que primero me aparecía una luz muy brillosa que me alumbraba y no podía ver la cara de esa persona y bueno se acercó y era un ángel y me empezó a contar de mi futuro que me iba a ir bien y después yo anteriormente de eso yo caí caí internado en un hospital y tenía neumonía también y también vi al ángel el mismo ángel que me levantó me dijo bueno vas a seguir viviendo y bueno esa era la historia quería hacerla breve corto y muchas gracias por escuchar mi audio Héctor Leo de Claypole contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 esta es la historia real de baile en las sombras en primera persona voy a contarles mi historia ocurrió hace muchos años 15 tal vez pero no sin antes decirles cuál era mi trabajo en esa época había llegado desde un pequeño pueblo a la ciudad para estudiar en la universidad mis padres no tenían los medios económicos para solventar mis gastos así que pensé algo rápido algo que me diera buen dinero ahí yo les dije que había conseguido trabajo en un bar pero en realidad era acompañante si me preguntan cómo comencé no sé pero cuando me di cuenta era acompañante escort de muy alto perfil ahora sí el escenario está planteado puedo comenzar a contarles mi historia mis clientes que sólo podían contactarme por teléfono solían ser casi siempre los mismos rara vez incorporaba alguno nuevo por esos días me llamó para contratarme un señor de unos 50 y pico a cual había acompañado muchas veces a vacaciones y viajes de negocio era empresario y tenía un muy buen pasar económico era un tipo que me agradaba podíamos conversar por horas sobre distintos temas pero al momento de tener encuentros íntimos no hablaba demasiado era muy reservado metódico estructurado detallista así que cuando me llamó y me dio órdenes exactas de cómo debía ir vestida esa noche a su casa de qué manera entrar y qué hacer después para encender su líbido no me extrañó para nada me había llamado temprano para acordar así que tuve tiempo suficiente para prepararme mientras lo hacía repasaba en mi mente todo lo que debía hacer al llegar a su casa tal cual me lo había detallado no quería equivocarme en nada mientras más obediente era siempre mejor era la paga al llegar a su casa me extrañó era una casa vieja sombría hasta tenebrosa podría decirles pensé que me había equivocado de dirección pero busqué en el teléfono y me di cuenta que no era esa y lo confirmé cuando debajo de la maceta que tenía el arbusto de tronco retorcido estaba la llave de la puerta de entrada entré la casa estaba en total silencio un escalofrío recorrió mi espalda pero no le hice caso estaba maravillada con todo lo que veía en mis ojos los muebles la decoración todo era verdaderamente exquisito por dentro era una casa preciosa las luces cálidas de baja intensidad estaban prendidas en las habitaciones del final del pasillo así que hasta allí me dirigí mis tacos altos sonaban como martillazos cortando el silencio y retumbaban en la gran sala al acercarme a la habitación del fondo pude sentir un aroma a lavanda que me dio la sensación de que todo estaba limpio pulcro al llegar a la habitación del fondo vi unas antorchas encendidas que iluminaban las escaleras me sonreí nunca hubiera imaginado que este fuera un tipo tan excéntrico lo llamé por su nombre volví a llamarlo al empezar a subir pero no me respondió empecé a escuchar música una música suave primero que al ir acercándome se hacía inteligible era jazz el hombre estaba sentado en un gran sillón al final de la habitación tal como me lo había pedido llevaba yo zapatos de alta plataforma con diminutos strass un impermeable negro y lentes de sol la música no me estimulaba en lo más mínimo pero tenía que bailar y entonces bailé comencé a moverme de manera sugerente sensual insinuante y lentamente empecé a sacarme el impermeable mantuve la distancia tal cual las indicaciones pero a pesar de ella podía ver su mirada fría inexpresiva y su boca con un gesto adusto rígido al sacarme el impermeable esperé la indicación de que podía acercarme ya que en eso habíamos quedado pero en lugar de eso movía extrañamente su cabeza sabía que él solía consumir sustancias pensé que tal vez había probado alguna nueva intenté preguntarle si podía ir hacia él pero no me respondía en lugar de eso abría más y más sus ojos como si me estuviera retando y lo que sería unos minutos terminó siendo casi media hora y ahí estaba yo moviéndome sin saber ya qué más hacer hasta que las luces comenzaron a prenderse y apagarse era raro quién podía hacerlo y la música empezó a sonar distorsionada me asusté otra vez el escalofrío recorría mi cuerpo pero aunque intenté no prestarle atención no pude empecé a temblar a transpirar un sudor frío me corría por la espalda y la frente le pedí disculpas le dije que debía ir al baño él hizo un gesto con su mano una señal de que me fuera y antes de que pudiera salir escuché que hacía un grunido largo y horrible gutural estaba tremendamente asustada corrí al baño el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón enloquecido me aturdían al llegar a la puerta del baño intenté abrirla pero no pude estaba atorada por algo seguí empujándola mientras le gritaba a mi cliente desesperadamente que viniera a ayudarme pero no me hizo caso la empujé con todas mis fuerzas y eso que la atoraba pareció ceder la puerta se entreabrió y pude entrar entonces el alma se me fue al piso lo que atoraba la puerta era una persona estaba boca abajo en ropa interior grité y cuando me agaché para ver si estaba vivo sentí su cuerpo frío y sin color rígido pero lo que me hizo casi morir de miedo fue darme cuenta que quien estaba ahí muerto era mi cliente al que había estado bailándole por media hora en la penumbra de su habitación no podía ser cierto salí corriendo hacia la habitación aturdida confundida asustada pude darme cuenta que la habitación estaba totalmente vacía la música ya no sonaba y las luces no titilaban aterrada sin saber qué hacer llamé al servicio de emergencias mi cliente había muerto de un ataque al corazón según los forenses tenía entre 4 y 6 horas de muerto por lo que pude concluir que falleció al poco rato de haberme llamado las idas y vueltas con la policía no quiero recordarlas pero sí puedo decirles que aún hoy después de tantos años sigo preguntándome quién era o qué el extraño el extraño hombre que me vio bailar por media hora en las sombras de esa habitación a quién le dediqué mi baile en las sombras esta historia se presenta tras noche paranormal cara a cara te vas a emocionar a reír y a vivir el clima paranormal con historia central en vivo tras noche paranormal cara a cara un espectáculo familiar apto para todo público tenés miedo haces bien sabemos cómo comienzan las historias pero jamás cómo pueden terminar la noche paranormal un show terrorífico y esperanzador en el aire de la pop ella es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana Akin que está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos buen miércoles 25 de septiembre tres meses para la navidad estamos con eso que no lo puedo creer yo que pasó volando el año una locura se nos pasó es una locura todo se vive también muy rápido y la gente es como que está todo convulsionado yo no puedo creer que ya estamos encima de las fiestas ya octubre bueno muchas cosas energéticas vamos con todo y vamos a pensar también cómo llegamos a fin de año desde ese lugar desde la protección energética también hay un montón de preguntas vamos a abrir el consultorio el 11 27 84 1073 a ver qué dicen buenas noches Héctor este es un mensaje para Fabiana quería consultar por un trabajo que estoy esperando a ver si se va a dar o no y bueno por la salud mi nombre es Pablo mi fecha de nacimiento 26 del 8 de 1981 muchas gracias muy bien para Pablo bueno Pablo Pablo me sale que está con todo lo que tiene que ver con las aperturas de caminos cerradas por eso está trabado en lo económico en lo laboral salud que se haga un chequeo va a estar bien pero me sale nerviosismo angustia entonces eso que lo vean los profesionales médicos yo desde el punto del campo energético hay que limpiar hay que cortar porque hay un trabajito que tiene acá pero va a salir adelante y va a estar bien así que lo mejor para Pablo hola que tal buenas noches esta es una pregunta para Fabiana era para saber más o menos cómo está el ambiente en mi casa ya que he pasado por varias situaciones de mala energía mi fecha de nacimiento es el 17 del 12 de 1995 y la dirección es 500 bueno Fabiana bueno el tema de la casa del domicilio fíjate es un 500 ¿qué significa? es un 5 es kármico hay karma seguramente que hay humedad seguramente que no le falta que le falta luz que hay oscuridad está muy cargada esa casa y por el lado de los ceros tiene que ver con el tema terapia por ahí hacer un poquito de terapia y sacar lo que uno tiene guardadito adentro que eso hace mal la casa está totalmente cargada y hay un karma un peregrinaje así que esta casa energéticamente hay que limpiarla lo mejor para este amigo hola buenas noches Héctor este es un mensaje para la doctora Fabiana mi nombre es Brian de la Luz bueno con mi señor estamos pasando una etapa bastante cura ahora un poquito mejor pero estamos en un bucle en el cual pasamos una fea nosotros queríamos saber si tenemos un trabajo de hecho o algo mi fecha es el 9 del 7 del 91 y ella se llama Sheila es del 15 del 10 del 94 le mando un abrazo grande y éxitos gracias Fabiana bueno como entuce la gente Héctor como se dan cuenta a ver esta pareja la están remando en dulce de leche o sea hay amor sí pero qué pasa hay un trabajo de brujería hay una mujer que los quiere ver separados no lo va a lograr porque ellos tienen mucha fuerza interior pero hay un trabajo que se lo tiraron en la casa así que a limpiar urgente cualquier cosa que se comuniquen conmigo pero van a salir adelante y van a estar bien va a ganar el amor mucha luz para ellos hola buenas noches mi nombre es Alicia este mensaje es para Fabiana nací el 27 de diciembre 1966 y quisiera saber si voy a vender el auto que tengo y si me van a dar la parte de una herencia que me corresponde y bueno que me cuentes algo que veas de mi vida que va a venir muy linda la radio me encantaría ganarme el libro ya que no puedo ir al teatro porque vivo lejos así que bueno sigan así un beso grande gracias Fabiana bueno Alicia a ver para todos los que nos están escuchando cuando quieran preguntar tema auto camioneta vehículo lo que sea quiero que me digan la patente porque es importante porque también hay carmas con los vehículos que se rompen que se traban que no pueden venderlo entonces a ver me sale que tu mente la pongas en positivo hay trabas con el tema vehículo si lo vas a poder vender hay una atadura salís adelante si y yo te digo que el tema vehículo lo solucionas en seis meses seguramente que va a ser antes cuídate de los robos robo manormada robo de plata pelea callejera no te enganches si ves que hay mucha agresividad o no te enganches vas a estar bien y vas a salir adelante mando un abrazo y mucha luz buenas noches soy Nicolás de la Matanza quería preguntar a la doctora que tal va a salir mi proyecto en lo que estoy queriendo hacer estoy del 24 de noviembre 92 bueno que no sos doctora siempre decimos lo mismo pero bueno si lo aclaraste vos lo iba a aclarar yo no soy doctora pero bueno va todo con cariño entonces se hace a ver Nicolás tema del proyecto que tenés te van a hacer una propuesta a cambio de algo que va a ser buena y positiva energía positiva plata que te va a entrar dale para adelante porque va a ser a pesar de la situación del país un éxito así que mentalizate que te va a ir bien porque así va a ser te mando uno más hola buenas tardes mi nombre es Marta Jiménez y mi consulta es para la señora Fabiana King con FFO y tengo dos consultas para preguntarle consultarle una de ellas bueno yo estoy estudiando para docente y una por la ciudad de mi hermana bueno conoce para poder entrar en un trabajo y sobre esta carrera y quería saber si es que se podría llegar a dar y otra es con respecto al amor y estoy como ya como haciendo a una persona pero vamos y venimos de hace mucho y quería saber si está bien encaminada o si no mi fecha de nacimiento es 23 del 9 de 1980 muchas gracias gracias Fabiana bueno a ver gracias por lo de fósforo me encanta porque ya quedó ¿viste? bueno a ver tema docencia si vas a conseguir trabajo te sale la fragilidad sos muy luchadora no bajes los brazos dale para adelante porque vas a conseguir lo que vos tanto querés con el tema amor hay ahí un desgaste que van que vienen pero van a salir adelante y va a estar todo bien así que lo mejor para vos está por venir te mando luz le mandamos luz y mañana jueves seguimos en vivo con más preguntas que llegan al 11 27 84 1073 te pueden escribir a vos arroba aquí en F como decimos siempre con F de fósforo y donde más mi canal de YouTube no me quiero olvidar eso Fabiana aquí en oficial que se suscriban que activan la campanita y van a recibir un montón de material nuevo y mi WhatsApp por supuesto para todos aquellos que quieran una consulta conmigo 11 6 2 5 1 7 4 4 0 y el programa tuyo de los viernes ¿no? si todos los viernes 12 de la noche por UCL energéticamente hablando así que no se lo pierdan por Flow 567 ahí nos vamos a ver Fabiana te mando un beso nos vemos mañana acá en la radio gracias un beso grande y bueno para toda la gente mucha luz en estos momentos que se necesitan chao Héctor Fabiana aquí con nosotros en la noche paranormal hola Héctor que tal buenos días bueno mira yo soy Daniel hago esta grabación desde Barranca provincia de Santa Fe está aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Rosario por la autopista entre Santa Fe y Rosario la autopista Santa Fe Rosario para comentarte sobre un caso acá en la ciudad de Barranca de un caso muy raro que está ocurriendo en una fábrica donde se fabrican bombas de frenos la fábrica trabaja a las 24 horas y los operarios de la noche empezaron a escuchar ruidos raros que le tiraban cosas flotaban las cosas ahí en el taller y bueno eso fue se fue comentando comentando bueno vino un pastor evangelio y vino el padre de acá de la capilla de acá de Barranca el padre de la iglesia y bueno el padre dijo que no se podía hacer nada el pastor rezó todo pero no lo dejaban no lo dejaban de molestar lo echaban se les cerraba la puerta le tiraban cosas como por ejemplo las cosas que fabrican cuando fabrican ellos son unos metales que van dentro de la bomba de freno o la carcasa de la bomba todo eso se lo tiran vienen no saben de dónde pero bueno se lo tira la gente anoche vinieron otra vez los pastores se juntó la gente acá en la puerta y bueno el pastor empezó a orar y era como que lo lo corrían lo corrían y no no lo dejaban y se cerraban las puertas y tiraban cosas tiraban tiraban desde adentro lo atacaban prácticamente así que bueno no sé qué será no sé que la verdad que ni idea pero bueno yo te quería comentar esto porque para mí es algo paranormal para mí y para la gente de acá de Barranca bueno te mando un fuerte abrazo y muy lindo hola Héctor buenas noches cómo te va escucho todas las noches soy Yamil y camionero de Paraná esto es una historia que en realidad no me pasó a mí sino que le pasó a mi papá que también es camionero junto con un compañero venía de un viaje de Río Negro habían andado casi toda la semana sin descansar bien por así decirlo en un momento iban por la ruta los dos zonos el compañero y mi papá iban por delante de golpe clava los frenos mi papá alcanza a esquivarlo por así decirlo y cuando lo cruza por el lado del conductor lo observa y ve que el compañero estaba tieso con los dos fósforos extremadamente abiertos y aferrándose al volante baja le consulta que qué le había pasado y le dice que había cruzado una sombra y que esa sombra era la mamá la mamá de él estaba internada en el hospital de Paraná le estoy hablando hace 10, 15 años atrás de esta historia o sea que tampoco había mucha comunicación ni celular ni nada mi papá le dijo que no que se quedara tranquilo que era el tema de ir al salto que iban a llegar todo el estación de servicio que ahí se van iban a tratar de descansar un poco cuando llegan a la estación de servicio el compañero lo primero que hace es llamar a Paraná para ver en qué estado se encontraba la mamá y le informan que había fallecido así que no sé si se habrá venido a despedir o qué pero es una historia que siempre siempre me quedó en la cabeza te mando un saludo un saludo muy grande la radio está muy buena y gracias por esa compañía todas las noches hola mona buenas noches buenas noches mira te cuento yo soy de Jujuy soy un cañonero estoy viajando acá por ruta 9 de Buenos Aires Rosario y la foto esa que te mando es una costumbre que hay en Jujuy que es más o menos parecida a la de México que se les prepara una mesa con ofrendas mayormente con las comidas preferidas de cada disfruto va a ver que en el fondo hay una cruz y una escalera que bueno la cruz significa el cielo el foso y la escalera es de trascendencia de que en cuerpo la use para venir a visitarnos para la que el alma nos use para venir a visitarnos y volver a subir hacia el cielo bueno te quería comentar por eso te mando la foto para que la veas y bueno me gustaría participar por el libro soy Manuel de Jujuy esta historia me la cuenta mi compañero que vive en la localidad de Varela al sur de Quilmes cerca de la ruta 2 que va para la costa él tiene un hijo mayor en etapa de secundaria que tiene por costumbre juntarse con sus amigos a jugar a la play a la noche y termina bastante tarde esto aparentemente pasó hace poco hace un par de semanas terminaron como la 1 o 2 de la mañana y bueno volví a su casa y tenía que cruzar esta ruta que les comenté no había nadie en la calle como suele ocurrir a la madrugada cuando llega se queda en la banquina y ve que más o menos a distancia venía un camión de esos grandes que transportan reces venía a una cierta velocidad entonces pensó en esperar que pasara el camión para cruzar por el rayillo del ojo puede darse cuenta que como a 2 metros 3 metros había una mujer parada en el mismo lugar que él en la banquina no quiso mirarla mucho por una cuestión del horario de no incomodar pero le pareció que era una mujer y que llevaba un vestido largo volví a mirar que el camión ya estaba más cerca y planeaba que una vez que pasara el camión cruzar cuando estuvo a punto de terminar de pasar el camión sintió que esta mujer se le apareció al lado y le gritó no pero con mucho más fuerte no lo quiero hacer acá por audio lo cual provoca que no solamente se asuste sino que se caiga para atrás cae sentado cuando se quiere dar cuenta pasa el camión y detrás del camión venía una camioneta más chica tipo traffic que el camión la tapaba completamente miró hacia los costados y esta mujer no estaba más volvió a su casa completamente asustado incómodo por muchas razones no solo el camión no solamente la mujer todo así todo llegó en su casa todos dormían y él se fue a dormir también con la cabeza completamente alocada al otro día a la mañana también tenía la costumbre de salir a la escuela con su mamá que se iba a trabajar llegaban hasta esta ruta también y caminaban 100 metros hasta donde está la parada del colectivo que los llevaba a sus lugares la escuela y su trabajo cuando estaban llegando a la parada vio que su mamá se metía un poco hacia adentro se abría de la ruta e iba hasta una gruta a dejar una flor o algo así y cuando él se acercó detrás de su mamá vio la foto de esta mujer esta es la historia que tengo para compartir espero que les guste un saludo el iluso de zona sur hola Héctor Mona y equipo les voy a contar sobre el hotel Viena situado en Miramar de Ancenusa provincia de Córdoba es un hotel abandonado que alberga muchos misterios y actividad paranormal fue construido por un acaudalado empresario alemán llamado Maximo Pleier el hijo de este empresario fría de psoriasis lo cual le recomendaron traerlo a las aguas de la laguna Mar Chiquita la cual decían que era curativa se vino con la familia en 1936 y se albergaron en una pensión de una señora conocida que tenían en el país se vinieron buscando solución a la enfermedad de su hijo y al notar una notable y definitiva mejoría decidió interarse definitivamente en Miramar por lo cual entró en sociedad con la dueña de la pensión en 1939 por problemas entre la mujer de Pleier y la antigua propietaria de la pensión se disolvió la sociedad Maximo compró la parte de su ex socia y rebautizó la pensión con el nombre de Pensión Viena en honor a la ciudad natal de su esposa en 1940 Maximo hace de morir la parte más antigua de la pensión y se abocó a edificar una gigantesca infraestructura a la cual le pondría el nombre de Gran Hotel Viena la terminó de construir en 1945 año en que la Alemania nazi se rendió de las tropas aliadas Maximo hizo trabajar el hotel solo por unos meses y luego se fue de Miramar para no volver nunca más por problemas de política mundial el hotel quedó a cargo de Martin Kruger que era el jefe de seguridad del hotel el cual vivía solo dentro del hotel en 1954 Kruger muere envenenado los jardineros del hotel permanecen en el edificio y deciden abrir el hotel al público en 1980 una inundación llega al hotel y luego en el 85 el agua llega a los usuelos por lo cual cierra sus puertas definitivamente se cuenta que Hitler estuvo albergado allí y bueno otros mitos más años atrás se hacían visitas nocturnas hasta el 2013 donde hubo una situación paranormal que obligó a suspender la visita se cuenta que en una de las visitas nocturnas se suman dos señoras al grupo que ya estaba organizado y durante el recorrido una de estas dos señoras se descompone por así decirlo la mujer reaccionó y dio por favor que la saquen fuera del hotel y no al patio luego se enteraron que la señora era medium y antes de entrar al hotel hizo una invocación a esa energía que allí se albergaba se le manifestó y así fue que se descompuso bueno y por último cabe destacar que vino al equipo de Ghost Hunter de Estados Unidos a grabar y lo caratularon como uno de los 10 lugares más siniestros y uno de los 5 lugares del mundo con más actividad paranormal de Sudamérica hola mona hola Héctor ¿cómo están? bueno mi nombre es Patricio la verdad yo creo en las cosas paranormales pero pienso que la gran mayoría de lo que aparece es mentira esto fue hasta que me tocó vivir algo fui gerente en una de las cadenas más importantes del país de supermercados y trabajé en un edificio muy viejo que pertenecía al ex hogar obrero cuando llego tomo esa sucursal y llego los chicos de ahí me decían que había espíritus gente que les acompañaba obviamente no le di importancia lo tomé a una chicana de un superior nuevo que llegaba a un nuevo trabajo este lugar tenía 4 pisos tenía 2 subsuelos cuando estoy en uno de los subsuelos empiezo a escuchar un ruido muy fuerte como de lágrimas a un niño pensé que eran ruidos normales pensé que eran los chicos se han depositado cargándonos no le di importancia en el último subsuelo tenía la parte de la oración de frío llego a la parte de camisería estando hablando con los empleados cuando de golpe veo una cortina transparente esas que son las las higiénicas para que no entren insectos en área de frío que se abre sola de punta a punta uno de los empleados se pone como loco y se viste nos viene a visitar nos viene a visitar eso porque no te conoce quiere saber quién sos después de ver eso obviamente cambió mi perspectiva me tuve el mismo lugar no trabajé más en mis empresas saludos buenas noches Héctor como andan quería comentarle hace un mes y medio que me pasó algo en mi casa y bueno es la primera vez que llamo le mando un audio a la radio está muy buena la radio y bueno tengo mi viejo falleció hace cuatro años y tengo mi hermano gemelo que falleció hace un año hice un año y bueno todas las noches los sueños a los dos cada dos semanas los sueños siempre y hace un mes estaba durmiendo tres de la tarde durmiendo una siesta y me tocaron de la pierna no había nadie en mi casa estaba yo solo y no me había alcanzado a dormir ya estaba durmiéndome y siento que me tocaron la pierna me tocaron pero clarito 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 me tocaron la pierna acariciándome me desperté así asustado bueno quería comentar eso y bueno me quedé despierto hasta el día de hoy y no me olvido no se lo cuento a nadie solo a mi hermana se lo conté porque no sabes si te van a creer o no viste pasó hace un mes y medio pero me tocaron la pierna estaba acostado en la cama mía y bueno me desperté por un lado triste y por otro lado contento yo sé que están bien los dos están juntos no sé quién de los dos habrá sido la semana pasada me apareció una paloma en el tejido es difícil tocar una paloma un pájaro me apareció gritaba la paloma pensé que estaba lastimada fui la toqué y voló se fue el vecino la paloma en el árbol y quedó ahí gritando a la paloma y bueno la dejó tocar y se voló es algo de no creía o sea no creía nada yo hasta que me pasó es creer o reventar no crees hasta que te pase buena noche te habla Víctor de Virrey del Pino muy buena la radio hola Víctor buenas noches yo quería pasar mi historia resumida en muy poquito bueno la historia de mi mamá que estuvo en dos comas pasó por dos comas y en su coma se vio ella envuelta en velas negras en cosas negras oscuras que le prendió fuego a su casa ella se veía se veía se veía desde arriba como desde arriba y ella siente que estuvo estuvo muerta que estuvo un rato muerta un tiempo muerta estuvo dos veces en coma doce días consecutivamente uno con el otro y bueno yo quería contar esa historia porque mi mamá siente que ya su cuerpo salió su alma salió de su cuerpo y sobrevoló y se ha visto ella se vio en una cama de su clínica y vio velas negras al costado y vio una persona vio una persona que le estaba haciendo un daño bueno nada cuando ella lo cuenta lo cuenta muy real así que la verdad que como que yo no le quería guardar esto ha pasado cosas muy fuertes porque ella dice que ella estuvo que ella estuvo muerta porque ella vio su cuerpo se sintió elevada y que vio su cuerpo y que vio todas cosas negras y oscuras así que no quería dejar mi historia para que en algún momento se pueda contar buenas noches y excelente tu programa duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 casi las 12 de la noche en la república argentina quien llegó a las 12 de la noche conmigo arroba Héctor locutor ok me mandan un mensajito por inbox de instagram Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos arroba Héctor locutor ok Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos si no sacaron los tickets para el teatro van a mis redes sociales y ahí tienen todas las fechas Lomas de Zamora Neuquén San Isidro La Plata los espero en todos esos lugares mañana es jueves y mañana volvemos en vivo a las 9 de la noche descansen si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana